¡Familia, buenos días! ¡Feliz Viernes! ¡Jerecito lindo, mirecito hermoso! Ya andamos al puro millonzón en este 4, 5 de enero. Hoy se pone el zapatito para que mañana lleguen los reyes magos. Y ya me llegaron los reyes magos. Tengo aquí a Melchor, Giselle Bravo, Gaspar, El Chino y Baltasar. ¡Saí García Solín! Ay, a mí me caía muy bien Maltasar. Melchor, Gaspar y Baltasar. Son los reyes magos de la etapa. La copa canción de los reyes magos. Sí, Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, cuando nosotros íbamos así a los Morse Nights y ahí tenían así como... ¿Quién era la onda vaselina? La de Melchor, Gaspar y me acuerdo. I'm not sure. ¿Cómo estás, Ferrari? Good morning, bien, señor. Bien. ¿Qué? Te ven muy bien. ¿Qué te va a traer los reyes magos? Te ven muy bien. A ver, abre la ventana. Aquí está la cortina. No, usted es muy bien, Ferrari. Qué bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, muchachada? Muy bien, señor. Alguien, Jonson. Qué bueno, Ale. Hoy tenemos un gran programa. ¿Vamos a partir rosca? Sí, nos van atrás los del gallo. ¿Gira uno? Sí, señor. Ah, trae rosca. Pero usted está a dieta, ¿no? Pero yo quiero un límite y mina a un pedazo. Ay, si qué, cuando perras. No, neta. Pero el año pasado usted sacó muñeco y quién más y no hicimos nada. ¿Yo saqué muñeco? Sí. No es muñeco, ¿eh? Es un niñito dios. Niñito dios. Niñito dios. Ojalá, de bien a bien, si me toca. Órale, pues. Pero, ey, les voy a pedir un favor de amigos. A ver. Limíteme a un pedacito. Sí. Y quiero que tú me lo cortes, Giselle, porque tú me cuidas mucho a mí. Ok. Media rosca. Tú me lo cuidas. Nomás que no tenga esa Mari Verde y roja. A mí no me gusta. Yo le pongo nomás un pedacito. Que tenga pedazos de coña. El higo, el higo. Ey, y tú me cortas un pedacito y que yo. Yo se lo parto. No le guste gasgateno. No, no, no. ¿No se llama higo? Ah, cómo no, la jalea está bien perra. A mí sí me gusta. Bueno, te la traes tú. Yo sí. Bueno, ¿cómo estamos, pues, familia? Hoy tenemos un gran programa. Hoy tenemos a Edelmira Cárdena, nuestra sexóloga, que va a hablar de cómo empezar el año y cosas que podemos hacer para mejorar nuestra vida sexual. 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 El año 2024. ¿Cómo anda su vida sexual, compañeros? La mía, inexistente. Como los pelos de la cabeza del chino. No existe. No, pero hay esperanza, hay esperanza. No hay esperanza, chino, no. Mi vida sexual, como la dieta de la Ferrari. No existe. No existe. Correcto. Como quiera que sea. Mi dieta, como la paciencia de Zahid. Inexistente. Sí, no existe, no. Inexistente. Es como el gusto de Zahid por las mujeres. Inexistente. Mi dieta, como Gisela en misa. Inexistente. No se ve. Ay, qué lejos. Laula, bienvenida a la mejor sexóloga de México. Oiga, es Edelmira Cárdenas. Edelmira, feliz año nuevo, queridísima. Ay, qué emoción tenerles, tenerles y continuar este amor mutuo. Muchas felicidades, muchas bendiciones y mucha vida sexual plena. Ese es el tema de hoy, precisamente, y cómo tener un 2024, pues ahora sí que con más movimiento, sexualmente hablando. ¿Y por qué le hace así? Porque, ¿quién sabe? Sí, a ver, para empezar, ¿cómo terminamos el año? La mayoría no tengo ganas, mucho estrés. Ay, pues no, ya no me parece tan simpática o simpático mi pareja. Ay, perdimos la diversión. Pero, además, no hay una intención real. ¿Qué nos pasó? Diría la canción, a gusto, feliz. ¿Cómo vamos a empezar un año mucho más sexual, gozoso? Pues con intención. Eso es lo importante. Uno, es tener secciones de sexo bastante buenas. El problema es que la mayoría de las parejas, el sexo se ha convertido como si fuera una tarea que hay que cumplir. O sea, ay, pues vamos a tener sexo en cinco días. Algo nos está pasando. Bueno, y cuando terminen, me tapas. Pero se les olvida que ese acto de compartir es una forma de podernos conectar en la intimidad y en el goce. Cuando el sexo se practica solo como un acto, esto deja de tener esa sensación de ¡Venga, Chupacá, mamacita linda! Esa sensación de conexión, de juego, de renovación. Que sí la mayoría se queja y dice, no, es que nadie nos enseña cómo tener y hacer el amor con el tiempo y con la distancia. Pero este año vamos poniéndole intención. ¿Eso qué significa? Que vamos a poder poner nuestro granito de arena para que desde un principio podamos estar sembrando esa sensación de gozo que deseamos para compartir quienes tienen pareja y quienes no, pues tengan la intención de buscar en ellos o en ellas mismas el placer. Lo primero, queridos amigos, y sí lo comento, es que muchos de nuestros malestares del día a día, como nuestros estados de ánimo o los estrés que manejamos, hace que se nos escape la pasión, pero aquí la intención y las ganas es de disfrutar de un momento sexual. Lo primero, lo cual nos arrancamos, espero que nuestros radioescuchas tengan papel y pluma, porque vamos a hacer un ejercicio, queridos amigos, Giselle, Chino, Zahir, a ver, Don Cheto, lo primero, vamos a hacer el, yo le llamo el ejercicio de tres de tres. ¿Qué significa? Cada tres días hacer un acercamiento, una caricia, un beso, un sentarnos a ver la tele, un este te traje tu café mamacita linda, este, ay mi reinito, venga chepacá, mire aquí en lo oscurito, algo que tenga que ver con acercarnos con nuestra pareja, ojo, no con intenciones como sexuales, porque parte de esto es que tenemos que construir una intimidad también afuera de la cama, que me genere que quiero acercarme, que me quiero divertir, pero también que ahí estás para que podamos construir esa intimidad fuera de la cama. Entonces, cada tres días, un acercamiento del que ustedes quieran. Oiga, ya conozco al chino, el arrimón, no, pédenme. Agarra de Nacha. No, de llegarle con un detalle. Ah, una navidad. Así de un... ¿De quién son? Exacto. ¿De quién son? Qué ridículo. Ah, no. Bueno, cada tres semanas, fíjese, cada tres días vamos a tener una intención de acercamiento, de beso, de una atención hacia mi pareja. Cada tres semanas tienen que salir de casa. O sea, o ir al cine, o ir al parque caminando tomos de la mano, o ir a tomar un helado al centro comercial, o irse de escapadita a un hotel, uno nunca sabe en esta vida, que hay que ponerle algo de salsa cada tres semanas. Y ahí les va. Ok. Cada tres meses, una salida a donde ustedes quieran, pero ojalá y fuera un viaje, o tal vez quedarse a dormir en un hotel, o tal vez irse desde la mañana y regresar hasta en la tarde. Aquí lo importante es que dejemos de poner pretextos y hay que respetar los tiempos, las fantasías y los juegos sexuales de mi pareja y de los míos. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de tres, de tres, de tres, en alguno de esos eventos podemos hacer un real compromiso por respetar los momentos de pareja. Midiendo, claro, hay que medir que cada quien maneja su estrés, cada quien trae sus broncas, cada quien paga sus biles, cada quien sabe qué tipo de problemática tiene la pareja. Pero cuando dicen, no, no tengo tiempo, cada tres días. No, pues es que no, no, estoy esperando que mi otra pareja haga algo, pues cada tres semanas. No, pues es que ya no, ni siquiera tenemos un acercamiento. Bueno, pues cada tres meses el asunto es que me quitan el nombre de Delmira Cárdenas si cuando termine este 2024 la intención de poder reavivar la pasión, de ser más atentos con mi pareja. Claro, hay que tener una comunicación, nosotros llamamos comunicación asertiva, o sea que puedo comunicar tanto lo bueno como lo malo que me está sucediendo. Claro, midiendo el tono, la manera en que lo digo, la paciencia, ¿para qué? Para que nosotros no dejemos de conectarnos. Exacto. A través de la risa, a través del detalle, a través de una mirada. Cada 13 días, por ejemplo, échale una miradita de gozo, de broma, de coqueteo, de te estoy observando. El problema es que la mayoría invisibilizamos. ¿Qué significa? Volvemos invisible a nuestra pareja. Es como un mueble, no lo volteamos a ver, no le coqueteamos. Entonces, si coqueteamos con una sonrisa, con una mirada, con un gesto, con una caricia, con una nalgadita, claro, pero también es hacerlo más extensivo, o sea, una salida, una cita, un viajecito. Si ustedes lo hacen de esa forma, están aportando mucho tiempo para disfrutar de una intimidad que no necesariamente tiene que ser en la cama, tiene que ser afuera para poder reconocer las sensaciones de excitación que ya no existen, y estar pendientes de las caricias que estimulen el quererme acercar y el querer disfrutar de ti en un momento tan íntimo, tan disfrutable, que es un encuentro sexual. Y fíjese, mira cómo estos tres ejercicios rompen con eso que todo mundo sabemos y que a pesar de saberlo lo seguimos haciendo, rompen con la rutina, que eso es básicamente lo que son los ejercicios, romper con la rutina, con lo ya preestablecido por la misma rutina. ¿Se pueden aplicar los tiros con la vecina? Ay, pobrecito. La quebrada. Estúpido. No, pues. Más que el vecino te va a aplicar tres balazos. ¿Verdad? Y la güera, otros tres. Al viris, nomás tres tiros le dio. No, porque es mamá luchona, soltera. Qué ridículo. Bueno, pues, ok, no, ya. Pero este año hay que apostarle, amigos, de verdad. Entiendo que están cansados, entiendo que hay mucha rutina, entiendo que tienen muchos años de vivir en pareja, pero si no le ponen una verdadera intención, todo mundo se come las uvas y, ay, que hay mucho dinero, ay, que baje de peso, ay, que encuentre el proyecto de mi vida, pero nadie le está apostando a encontrar un momento de acercamiento con nosotros mismos para poder acercarnos con alguien más. Y vamos aprovechando este inicio de año que traemos toda la mejor vibra, la mejor motivación y una palabra que la gran mayoría pierde en el camino se llama esperanza y fe. ¿Y eso qué significa? O sea, también en la sexualidad hay que aplicarnos y poner esperanza, fe e intención de que todo esto lo podemos lograr para disfrutar, para conectarnos y para saber amarnos también. Qué bonito cierre de Elmira Cárdenas. La esperanza y la fe también caben dentro de la sexualidad. Y ahí están los tres, los tres, este, el tres de tres de Elmira Cárdenas. El primero, cada tres de hacer un acercamiento, un detalle, una atención hacia con tu pareja. No tiene que ser acercamiento necesariamente sexual, pero que se vea que hay algo ahí, ¿no? Intención. Una intención bonita. Cada tres semanas salir de casa, ir al cine, ir al parque, ir a la feria, no sé qué. De viaje. Y cada tres meses salir de viaje. No necesariamente tienes que salirte a Europa, puedes salirte desde la mañana. Pero de preferencia. Por ejemplo, si yo vivo en Los Ángeles, puedo ir a Santa... A Santa... Bárbara. Bárbara. San Diego. A San Diego. Me explico, a un ratillo de caminar en la playa y venirme en la noche. A que te dé el airecito. O quedarse en un hotel, como lo dijo Elmira Cárdenas. Estas cosas van a romper con esa rutina que mata, y lo sabemos todos, mata el amor, mata las ganas de la interacción sexual, mata todo. Elmira, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a este 2024, contar contigo es un lujo. Tus redes sociales, Edelmira. Claro que sí, mis queridos amigos, Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel, Facebook Edelmira.mastersex, y que este 2024 venga cargado de intenciones, pero motivaciones también. Así es que un fuerte abrazo, les quiero mucho, y vamos con todo este 2024. ¿Siguen la terapia en línea, Edelmira Cárdenas? Cien por ciento, señor, bien y bien bonito. Si usted necesita terapia en línea, personal, en pareja, o usted solo así particular, Edelmira Cárdenas tiene ya mucho tiempo haciendo terapia en línea, se acomoda obviamente a los horarios de usted a través del Zoom, no importa dónde viva, con grandes, grandes resultados. Para que le eche un mensajito ya, arroba sexualmente Edel en Instagram. La mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas, regresamos. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Estamos de regreso en Don Cheto al aire, y bueno, aunque el chino quiere hacerse la intelectual. No, quiere hacerse la chiquilla. La chiquilla. Es chiquilla, pero boquetona. La jovenzuela nos quiere contar en su momento de señora sobre el trend que está ahorita. La neta, yo no soy fan de ello. He visto en TikTok cómo la gente se ha peleado, se ha dejado ir hasta con lo que encuentran por estos mendigos termos llamados Stanley. Así es, señores. En su segmento conozca más un poco de lo que está pasando en el mundo. ¿Hashtash una señora más? Lo que está trending en el TikTok. No, yo dije lo del TikTok, ya no te quiero saber eso. En su segmento conozca más cosas que le interesan a nosotras las señoras, chino. No, es que a mí me da risa, pero... No te da risa. Ya estás buscando los termos. Es que no sé si es la gente, no sé si es porque las... Yo me he dado cuenta en mis hijos, por ejemplo, tengo el Justin, es mucho de ver TikToks. Y de repente él ve en el TikTok que está de moda un restaurante y quiere ir. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en TikTok una mujer se le quema el carro y empieza a subirlo a las redes sociales diciendo, se me quemó todo el carro por X razón. Empezó incendiarse el carro. Pero al abrir el carro, su... Termo. Su termo de la marca Stanley que tenía ahí, no se había quemado. Entonces, la compañía de Stanley le compró un carro nuevo. Hace cuenta como lo que le pasó al cholo de la patineta, que le dio camioneta, el del jugo, pues el termo de Stanley le da un carro nuevo, pero se hacen tan viral que ahora todo el mundo empezó a comprar los mendigos. Los termos de Stanley. Yo los vi de, yo los vi de hace rato, ya tenía ratito que había visto esos termos y se miran perrones porque giras y está perrón. No, lo que pasa es que... Y ahora sacar una versión de Starbucks, una roja, y la andan vendiendo en 300 dólares los termos. Sí, los rositas para el amor y la amistad. Les cambiaron así como que los diseños, viejo, como que ya supieron que la gente les gustó, entonces ya están como que innovando para que se vean más estéricos y más llamados. A mí me gusta esa idea, ¿por qué? Por lo de las botellas de agua. Sí, por el reciclaje. Yo creo que la neta nos estamos manchando de moli ya. Sí. Sí, con tanta botella, güey, ya. Porque mejor no tenemos cada quien como tú, ahí, este y bien ajotado. Perdón, este vaso que traes tú, de colores. Este, ahí está chido, ahí tú échalo poco, lo mucho que te tomes. Claro. Y pa' qué tienes que traer botella tras botella, como dijo Nodal. No, tú estás perrón ahí. Y luego, avanti, chino, prosigamos. Sí, no, el problema es de que, vamos a eso, se hace viral en las redes sociales y ahora ya todo mundo quiere un mendigo termo de la marca Stanley. ¿Cuándo perras tenías uno? Allí estaban los güeyes. Esos están en el arroz. Siempre estaban. Esos están en el arroz. Los Stanley, esos están en el arroz. Obviamente, colores no tan chidones, pero ahí están en el arroz. Había, hay otra marca que es que, Yeti. No, yo tengo un gueto que me regalaron a mí. Esos están perros también. Pero ese cuesta re caro. A mí me dieron uno de medio galón. Tómala, papá. Y bien perrón. ¿Y si lo usa el de medio galón? No, sí, me lo tomo. Sí me lo tomo. De hecho, me lo traigo regularmente. Ahorita no me lo traje. Ese de medio galón, la persona que me lo regaló, le dije, oye, vale, está bueno. ¿Cuánto costó? No, pues no lo voy a decir, porque me lo regaló ella. Y le dije, no, dime, porque quiero hacer un regalo. Me dijo, ciento y feria. Dije, vamos. Ciento y feria cuestan. Me dijo, el de galón cuesta como 150, el de un galón del Yeti. Pero ese Yeti, tú lo pones con hielo ahora y mañana a la misma hora sigue con el hielo, güey, allí. Pues es lo que le pasó. Por eso se hizo viral en el carro, porque se quemó el carro. Y no le pasó nada al copa. Y lo abrieron y todavía traenía hielos. Hay unos buenos, mira, el Yeti es bueno. El Yeti es bueno. Hay uno que se llama The Coldest. Es muy bueno también The Coldest. Es que ese es marca como para ir a acampar. Sí, es que esos son de los que duran. Y hay uno que tiene un monito así como abierto de patitas. Oh, ese se puso de moda. Ese está bueno, pero no dura tanto frío las cosas. Ese es lo más se hizo famoso por color azul. Para que dure lo frío o lo caliente, el Yeti y el Coldest, esos son los más perroncillos. Según yo, ¿verdad? Y hay otro que ahorita no me acuerdo de la marca. Entonces anda vuelta loca la chavalada con los termos. Porque sacaron... No la chavalada necesariamente todo mundo. Todo mundo sacaron la edición Día del Amor y la Amistad que próximamente viene. Y la gente peleándose afuera del target por el mendigo. Era pues que es como rosa coloradicta. Sí. No, ya los anda vendiendo en 300 bolas. Ayer me dijo, esta plática la tuvimos ayer con mi hija, que ella es la que anda por sobre talla. ¿Quiere uno? No, pero es la que me cuenta lo que pasa en el mundo. Oye, that's crazy. Yo no sé si gastaría 300 dólares en un termo. No, pues ni que fuera por bellas. Ahí este de Hello Kitty, me dura mi té hasta que llego a la casa. Está bien, está bien, pues no exageración. Pero la raza que anda de... Pero la raza quiere ir pues allí. Como dicen las... ¿Pertenecer? Las empresas modernas lo que quieren es venderte status. No te quieren vender un producto. Claro. No quieren vender status. Para pertenecer... ¿Qué te vende Starbucks? Status. ¿Estatus? ¿No te vende café? De hecho, casi no venden café. Hay pocas bebidas que son de café. Te venden el status de tú salir, toma milas hasta por enfrente y pones el perro vasito así, para que vean ahí la mona y si es imposible y con tu nombre allí. Estúpido. Hasta por enfrente. Así como por delante el vaso y luego yo. Nomás para decir puedo. Porque quiero y porque me lo merezco. Y porque puedo. Y porque puedo. Saludos a Giselle Bravo. ¡Ay, claro que sí! ¡No, no! ¡Nos traigo un banter! ¡No, estúpida! Estamos al aire con Don Cheto. ¡Ey, ey! ¡Chavalada! ¡Win on, Winmorrin! Aquí andamos de toda madre. Le damos la bienvenida a Giselle Bravo después de cuatro días. Por fin, ya está despierta. Ya volvió en sí. Ay, viejo, ¿qué le pasa? Fue el 10 lag, señor. Resulta que me di cuenta que fue a París la bofona. ¡Claro! Y que llegó casi, casi cuando entraron a trabajar y traía, ¿cómo se le llama? ¿Y es la...? ¡Jesla! ¡Qué bonito! ¿Qué tal está París, tú? Ay, increíble. Para la gente... Está muy overrated, o sea, aguanta. No, no. Ok, ¿sabe qué? Yo he tenido de todo... de todo tipo de críticas, buenas y malas, a mi experiencia, a donde yo fui, donde yo me quedé y a donde me llevaron, todo increíble. No, pues el señor te trajo... ¡Ay, cállate! Oye, el viejito que te llevó... El señor que nos duele las fotos. ¡Está bonita! ¿Es caro? Mire... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no pagué. Voy nada más a dar un dato. El que le dice el señor podría ser hijo del chino. Está jugando. Ah, pues... Sí, sí, sí. No vas aclarando. No vas aclarando. Yo lo amo. Tú ya fuiste a París ahí. Sí, sí, señor. Misal ya fue. Chino ya fue. También ya fue la estúpida. ¡Terrari! A ver, él salió peor porque él se llevó a toda la familia, ¿eh? Pues... Si hablamos de costos, este es el que más... Hasta los dos de los güeyes. Todavía sigo pagando. De modo, Ferrari, nosotros no. ¿Usted no quiere salir? Pues yo y la Ferrari fuimos al Poyer 95 allí en Bel. Al ceviche. Al ceviche. Al ceviche y al Poyer 95. Ok, no, pues... Qué bonito que se pasien, chavalada. Me da gusto que la gente se pasieve. Yo soy muy feliz cuando la gente hace cosas bonitas. Como yo no salgo y la verdad no se me antoja. De verdad, de verdad. Pero yo sé que yo soy el que estoy mal porque la gente busca experiencias y todo. Y pues yo, la verdad, no. Soy muy molusco y yo en ese aspecto, ¿verdad? Yo estuve en la casa. Sí, le creo. En la vacación. Estuve en la casa. ¿Cuántos perros han salido? No han salido, pues, pero no... Y lo malo no es que no salga. No se me antoja, ¿vale? That's kind of sad. I know, I know, Isaacs. Pero no, no, no. Ahí estaba, ahí estaba tu fao. Pero ni su familia le hicieron. Andaba como delgadina de la sala a la cocina haciendo las vacaciones. O sea, como delgadina se paseaba de la sala a la cocina haciendo... Y vale, no, no, no quieras ver más. ¿Qué dijiste? ¿Tú saliste, Chino? Pero con tu fregadera de lo que saliste. De lo que dice la güera. Fui a Cabo San Lucas. No me gustó. O sea, no, se me hizo muy... ¿Cabo San Lucas? ¿No te gusta nada, Chino? ¡Nada! ¡Nada! Yo tengo conociéndolo casi 10 años y nunca le ha gustado una cosa. No, ¿sabes qué? Mil veces Escaret. Mil veces Cancún. Ay, güey, pero es que el punto de comparación de Cabo y Escaret. También le pusiste hisperos. No, señor. A ver. A ver. Desde un principio le dije, güey, si a los cabos no te vas a poder meter al agua. O sea, no es como tipo Cancún. No es la misma cosa. No, me refiero a que se me hizo una ciudad muy cara para lo que te ofrece. O sea, para lo que... Así que digas, uy, qué bruto. Quería ver, no, vamos a ver las ballenas, si es que hay. 200 por dólares, dólares por persona, pero a ver las ballenas. Y luego, ¿qué tal? Si no salió una ballena, güey, ay, que se salió. Ya te asolaste, pues. Y éramos seis. Dame 50 bolas, yo ahorita me quito la camisa. ¡Ay, qué caliente! Además, tiene que ser como tipo Wells' Season, ¿no? De las hobbies. ¿No es como temporada de Wells' también? No, ahorita sí, según ya está. ¿Qué es Wells' Season? Y luego el arco, el famoso arco. El famoso arco, ese sí fui en una lancha transparente. Esa madre se les va a caer cualquier día, ya dijeron los geólogos. ¿Neta? Timón. No, y deje eso. Cualquier reacción se va a caer. Ahí el jale de los vatos es nomás el guía es llevarte y tomarte fotos en cada momento y ahora pónganse ahí porque no te acercas al arco nomás lo más que puedes y como son un buen de lanchas, hagan cuenta como aquí de volada. Ustedes, hazle fotos, ponlos que siguen fotos. Ah, pero hubieras hecho el barco al party ball. Y luego te bajas y a venderte el paquete de fotos que te sacaron. Ah, claro. Pues es que es un negocio. No, en ese aspecto, pues todo es un negocio chino que quieres. Sí, es un negocio. O sea, tú eres igual del ángaro con tus playeras de necedad y con tus... No, sí, pero por ejemplo... Y es con descareta, bueno, descareta. Ah, descareta, sí. O sea, también está muy descarado. No, los parques están chidos. A mí sí me gustaron. Los parques están... Pero no está re lejos. No. Y luego, la verdad, todo incluido, viejo. Hasta en los parques de Xcaret, comida ilimitada, tragas ahí. Eso sí, para ir a darse a arrancones, güey. A gusto. De bien a bien. ¿A poco no se le antoja ir a un lugar así? En ese aspecto, sí. Pero quisiera yo cerrar mis ojitos verdes y ya abrirlos allá. Ajá. Sí, pero que le hacer las maletas, que ir al aeropuerto y qué va a hacer. Y viaja de Tijuana para más barata. Señor, no hay teletransportación y además nadie le va a hacer intentan de preparar su viaje. Deberían de hacerla. That would be nice, ¿eh? Sí, imagínate. Cierro los ojos y... Ah, déjala, déjala almorzar allá con mi jefa. Sí, ya. Jefa, ¿cómo que no ha hecho nada? Ahorita vengo, pues. ¡Ah! Así, brinque, brinque, así, espacio-tiempo. Hasta la perrona llena. Lo que deberán de inventar, no hay fondos, güey. Una transportación rápida. La perrona, sí. Pues muy bien. Ferrari, en tus planes de juventud, porque tú estás joven, yo como el que era, ya soy un viejito, pero tú no piensas tú por ahí a ir a que te dé el aire? Maybe. A ver, ¿a dónde? I want to go to Paris. ¿A París? Sí. Ok, bien, vamos bien. ¿Con cuánto la armará la Ferrari? Pues depende. Pues como no voy con el señor, me va a... viajar es menos caro de lo que todo el mundo cree. Y hay planes desde lo mismo que te saldría ir a Santa Bárbara hasta... hasta carísimo. Sí, claro, pues imagino que si quieres comer en el Palacio de Versalles, pues te va a salir cariñosa la cosa. Pero puedes McDonnear y todo el país también. Y hay hoteles y hostales muy baratos y hay plan mochilero. Es depende de cómo quieras ir y de tus posibilidades, pero es menos caro que Estados Unidos cualquier parte de Europa. Eso sí. Claro, por supuesto que sí. Le sale más caro ir a Hawái. A excepción de Suiza y de algunos lugares quizá como Alemania, todo lo demás de Europa es más barato que cualquier lugar si sales a divertirte en Estados Unidos. Claro. Sí, yo sí he escuchado de personas que se les salió más caro venir de Texas a California, a Disneylandia que ir de... De viaje a Europa. De viaje a Europa. Claro, sí. Sí, ¿verdad? Y ahora verán. Es solamente el vuelo que sí son 11 horas si te vas directo. 11 horas ¿de dónde a dónde? De aquí a París. De aquí a París. Ay, yo con estas almorranas. Yo a Italia hice 13. Y con esa mía del sueño. Yo no puedo dormir en el avión porque yo tengo que dormir con la Zipa. Pero se puede ir en uno de camita. Ay, le voy a hacer una... Ay, pues sí, cuando perras. Yo me fui a la pobre atrás. Oh, te tienes que parar y caminar en el avión adentro porque tú te puedes ir en el gallinero. Sí, en el gallinero. ¡Viejo! ¡Hay niveles! Yo no fui con el señor ni la señora. Ferrari, yo digo que mira, en vez de gastar ahí en Francia en lo del viaje, hazte una Mickey Mouse y ahí va a salir alguien que te lleve. Sí, ahí va a salir el señor. Mira, Silvia ya tiene que la lleve. ¿Ya se dejó el trabajo? Ya dijo, ya. Ya el vato le dijo, yo te mantengo. ¿Qué va a hacer hasta allá tan lejos? No, yo soy como pasta en árbol. No, yo aquí te mantengo. ¿Usted me vas a apoyar? Sí, yo te voy a apoyar. Pero contra el buro. Pero si me vas a apoyar. Sí, te voy a apoyar. Ya te apoyó. Yo te apoyo. Y ya está cada rato. Como que tú hay que darle duda. Oye, ¿sí me vas a apoyar? Sí, te voy a apoyar. Porque sí, te voy a apoyar. Renuncia. Seguro, porque yo no quiero dejarme trabajo haciendo más. No, que yo te voy a apoyar. Y de repente, y buenas noches, mi amor, va y de repente, ya como a la media hora, y el vato, ¿qué? Pero si me vas a apoyar. Sí, qué pasado. Don Cheto, al aire. Prepárense para recibir la mejor información. Este es el noticiero más envidiado y jamás igualado. Bueno, realmente, es muy igualado. Esto es... Notichet. ¡Buenos días! En este 5 de enero hoy se pone el zapatito para los reyes magos. Ay, qué emoción. A ver, ¿qué me dejan ahí? Sí, ojalá que algo ahí. ¿Todavía te dan reyes magos? Sí, todavía. Un muñeco en nueve meses llega. Un muñeco en nueve meses llega. Ay, claro que no. De cualquiera que sea. Pobre perro. Me acompaña... Viene atrasado un poco. Giselle Bravo. Es idiota. Me acompaña el chino a la iglesia. Ahora anda bien chistoso el chino. Ay, según quién. Vos saben chistoso. Diría Manu Max según quién. Según quién. Anda bien chistoso el chino. Me acompaña así, García Solis, que hoy él y el chino traen la misma chamarra. No, no. Y la verdad que... Parejas que se visten iguales, parejas que duran. ¿Cómo se dice? A couple of the dress together. They stay together. Stay together. No, la mejor perna. No, así se parece a su chamarra. La traen igual. La verdad. A ti se te ve como de señor, pero bueno. Es diferente. Don Herculano. La chica Ferrari en los controles. Presente. Esta amiga Dianel que también trae la chamarra de chile guajillo el día de hoy, muy bonita. Bienvenidos a Lotiche. Hoy tenemos muchas cosas que platicarles a ustedes, señores. ¡Oye, Lotiche! Acidente en el metro de Nueva York. Hay heridos también. Empresas de Trump recibieron millones de gobiernos extranjeros durante su presidencia. Le tengo todos los detalles. Además... ¿Qué pasa en Tabasco? ¡Hola de asaltos! De nunca, de no, de no creer, si nunca vista. Ya habló el presidente y también. El día de ayer, tiroteo en Escuela en Iowa. Le tengo todos los detalles. También. Deportes con la señora Gapito Padilla. Y en los espectáculos. Se roban estatua de Juan Gabriel en Acapulco. Demanda alemán a su exnovia por extorsión. ¿Qué fue el video? Ex conductora de hoy dice que Andrea Legarrete es mala persona y que está ahí porque lleva 25 años por un señor poderoso. Le tengo los detalles. Comenzamos. ¡Esto! Gracias al señor. ¡Esto! ¡Esto es Notiche! Fíjate, sí vi lo de la legata. Me de Carmela me estaba platicando. Estaba buena. No conozco a la otra señora a la que la está acusando a Andrea Garraleta. ¿No lo conoce? Sí, cuando fuimos a Premios de la radio ya estaba ella de conductora. De hecho, ahorita está en conductora hoy día en Telemundo. A Anet Kuburu. Te cae que la conozco. Claro, y además la conocemos en persona porque ella condujo premios de la radio. ¿Ah, sí? Una güerona. Te cae que la conozco en persona, diría. ¡Oh, pues que es el nombre y no me sonó! Sí, y Anet Kuburu también era esposa de un... Ella sí fue esposa de un ejecutivo de Televisa del Uno. Claro, pues ya me sé yo todo el chismi. ¡Oh, yo te voy a apuntalar bien perrón con el chismi! Apuntaleme. ¿A poco yo trabajé con Anet Kuburu? Sí, claro. Por supuesto que sí. Ella estaba en la alfombra y ya después también condujo. Sí, ella fue conductora de la alfombra de premios. ¡Oh, ya me acordé de ella! Creo que hasta le tiré los perros yo allí. Hacia el extremo, ¿no? Muy guapa, sí, 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 sí. Muy guapa. ¡Oh! ¿Y ya se vino para Telemundo? Porque él hace... Ok, no, te voy a apuntalar más chins ahí, vas a ver. Está bueno ese chismosito. Bienvenidos a Notiché, señores. ¡Miren! ¿Quién sabe qué estaba pasando? Cuando pasaron las cosas y los sucesos que sucedieron en el momento de que pasaron. ¿Eh? Pero se puso bien feo en Tabasco. Una ola de asaltos en Villahermosa, Tabasco. Quema de vehículos, balaceras, un intento de un motín en uno de los penales. Bueno, en tres penales. En el de Huimanguillo. Como Alcalco y Villahermosa. ¿Qué está pasando, pues? ¿Por qué está tan caliente Tabasco? Pues será el sereno, señores. Pero ya mandaron a la Guardia Nacional tras esta ola de asaltos y de cosas sediciosas de por allá. El gobernador de Tabasco confirmó que se registró una ola de asaltos a comercios que encendieron las alarmas del Estado. Y se ordenó el despliegue de un operativo. Varios videos circulan ahí en las redes sociales con sujetos encapuchados. Llegando a varios comercios. No llegaron a pedir su aguinaldo. No, señores. Llegaban y eran asaltos. Asaltos allá a tienditas. Asaltos a negocios. Se confirmó los hechos por parte del gobernador. Y dijo lo siguiente. Ante los diversos hechos delincuenciales que se han cometido a día de hoy en Villahermosa. De manera inmediata. De ir a situaciones en las áreas de operativa seguridad. Para dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. Así dijo, hablando como todos los políticos. Y pues dicen que era la misma banda. Fueron 20 asaltos simultáneos, señores. 20 asaltos simultáneamente. Ya agarraron por ahí a unos batallí. Que supuestamente eran los causantes de que en estos últimos 15 días fuera una ola, hubiera una ola de violencia también y de asaltos en Villahermosa, Tabasco. No, así estaba Tabasco que nada se oía de que ya estaba feo. Le mira nomás. También allá se cuecinaba. Se me hace que era como el último remanso de paz. Y no, también está caliente ahorita Tabasco. Según esto ya aventaron a la Guardia Nacional allí para calmar las aguas. Adelante, Giselle Bravo. Mientras tanto, viejón, pues las empresas del expresidente Donald Trump dicen que recibieron al menos 7.8 millones de dólares en pagos de gobiernos extranjeros y entidades respaldadas por gobiernos de diferentes 20 países durante los cuatro años que el republicano pues estuvo en la Casa Blanca. De lo que se saben, estos incluyeron pagos de gobiernos extranjeros que eran obviamente propiedad o controladas por gobiernos y propiedades de Donald Trump, incluido el Trump International Hotel en Washington. Los recursos también fueron destinados al Hotel Internacional Trump en Las Vegas, Torre Trump en la Quinta Avenida de Nueva York y a la Trump World Tower que está cerca de las Naciones Unidas. Este reporte realizado por el personal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara se basa en 451 páginas, viejón, de documentos recibidos donde pues tienen la contabilidad del presidente Trump, expresidente, perdón. Este informe también pues sacó mucha información que eventualmente van a ir sacando a luz pública. Pero una de las cosas que se saben obviamente, viejón, es que un presidente no puede aceptar pagos o dinero de cualquier tipo de gobiernos o cosas extranjeras debido a conflictos de intereses. Estamos de acuerdo. Había conflictos de intereses ahí porque están diciendo pues de que era como que... Te hago paro con esto. Invertían en cosas que eran para él. Efectivamente. Un pago de fecha indirecto a él. Dicen que a pesar de la documentación recibida es posible que haya más datos que aumente en este monto de beneficio económico de las empresas del expresidente. O sea que todavía de la información que le acabo de mencionar puede que se saquen más cifras que el viejón pudo haber recibido de otros gobiernos. Sí, pues es la clásica, ¿no? Pues a ver, a mí no me sorprende este tipo de cosas, viejo, porque lo hemos sabido que todos los... Bueno, no quiero generalizar, pero muchas personas siempre se benefician bajo su mandato de una forma u otra. Claro. O sea, no es la primera persona. No pasó. No pasaba de que había ahí, había una situación. Haz de cuenta que yo era presidente. Sí. Y tú eras mi hija. Y estabas casado con un vato que tenía una cementera. Sí. Obviamente todos los proyectos del municipio... Ah, claro. Claro. Era para cementera de mi yerno. Claro. O sea, de ese tipo era lo que más o menos lo que está hablando ahorita con Donald Trump. Sí. Que a través de una cosa indirecta, pues era una ganancia de feria ahí para él, ¿ves? Totalmente. Como quiera que sea. Bueno, señores, vamos hasta New York. En New York. En el área del choque fue exactamente en el corazón del Upper West Side, este barrio de Manhattan, ahí donde vivió Saí de un tiempo. Cuando, güeyes. Claro. ¿Tú no viste en Nueva York? No. ¿Te gustaría, verdad? Sí, eres muy de esas de que quieres andar allí con tu gabardina y caminar por los Nueva Yorkis. Eres muy de esas tú. Subirte al metro. Es muy cosmopolita puesto, ¿verdad? Claro. Qué bueno, hijo. Qué bueno. Que un día vas a ver, un día te voy a ver así en Nueva York. ¡Oh! Como todo un... Es muy cosmopolita mi bebé. Es muy cosmopolita todo. Bueno, como quiera que sea, chocaron los dos trenes y pues nada, nomás eso. Hubo 24 heridos y se paró el tráfico en la línea del metro en Nueva York. Vamos con el chino, señores. Adelante. Gracias, señor. Al regresar, hay que hablar sobre el tiroteo en la Escuela de Aranayo o el día de ayer. Le cuento todos los detalles al regresar. ¿Qué fue lo que pasó? Gracias, chino. Gracias por cubrir ese tipo de noticias. Desde ayer andan muy bien, ¿eh? Ya sabe, ya sabe. La verdad que no esperaba nada de ti y... Y sigue, sigue. La verdad... Y sigas inesperado. Estás sorprendiendo. Ay, no. Ahora bien. What's wrong with you? Don Cheto. Nuestro periodista, amigo, compañero chino, periodista de esta... El chino no es periodista. Lo vas a ver. Aclarando. ¿Qué te pide aquí? Porque no es. Él fue a la UNAM, pero nomás de visita. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Tenía una novia en la UNAM. Él fue a la UNAM a vender bonais. Déjalo allí. ¡Bonais! Por eso, pero no. Me pueden decir licenciado y no tiene nada. ¡Ay, no es licenciado! Licenciado en ciencias de la comunicación. No es licenciado. No es licenciado. Porque no es. Para ser licenciado te tienes que titular. Él no está titulado. Ve, chino. Sal a la escuela para que sea un periodista. Ahora sí, como tú eres de Trácalas y ahí tienes contactos ahí en la Ciudad de México, te podías tener ahí tu diplomita, ¿eh? Diplomita allí. Lo tengo. ¡Ah! ¡Ay, don! Dice que fue a la UNAM. ¡Ay, cuando perra, señor! Cuando perraste yo, güey. Si él fue a la UNAM, yo fui a Harvard. ¡Ah! ¡Come on! Girl. Girl, bye. Pero está más que la UNAM que Harvard, o sea. ¡Ay! La UNAM es la casa de estudios más difícil para entrar. No es difícil. Yo hice examen y quedé, señor. No fue difícil. Es que esa no te la creo, Valí, ¿verdad de Dios? Te lo juro por mi madre que sí me quedé. Sí. Y no estudié, viejo. Sí, pero nunca fui malo para la escuela. ¿Qué te preguntaron? ¿Cuánto es dos más dos o qué, güey? Claro, no, Rick. ¿Seguro, seguro? Iré, para mí, que el día que la persona llegó ahí y la secretaria que le dio ahí los encargadillos le dijo... ¿La que el chino fue la UNAM? ¿Cómo está, chiquita? I don't know, Rick. This looks fake to me. Sí, nah. Te lo juro, nunca fui bueno para la escuela. Nunca estudié. Para los exámenes, jamás. No, yo nunca estudié, así ponerme a estudiar, ¿no? Y siempre tengo buenas... Tú estás como un gato, estás bien, tan de lomo y caes parado. Sí, viejo. Bueno, adelante con tu noticia. Cambio el peque, me odia el peque. ¿Por qué? Siempre estudió y nunca se quedó. Dígate. Pero ha leído mejor en la vida. Ah, no, sí, definitivo. ¿Quién le pide prestar dinero a cuál hermano? Yo a él. Ahí está. Allá, oh my God. Adelante. Bueno, es otra historia. Vamos a ponernos serios y hablemos del tiroteo del día de ayer. Fue desatado en el primer día de clases tras el receso de las fiestas de fin de año en una escuela secundaria en Perry, en Iowa, que cobró la vida de un estudiante de sexto grado y dejó a cinco heridos más. Entonces, debemos recordar, o en lo que va del año. Oiga, yo no puedo creer, el año pasado se contaron 656 tiroteos en total en todo el año en solo Estados Unidos. 656. Lo que se sabe que era una adolescente de 17 años que fue el responsable de los disparos. Afortunadamente había pocos estudiantes y profesores en el centro porque era muy temprano y las clases aún no habían comenzado. Lo que se sabe del tirador o del atacante fue hallado con una herida autoinfligida, que obviamente se quitó la vida del vato. Es un joven de 17 años, su nombre, Dylan Butler. El pistolero iba armado con una escopeta corredera de cartuchos y una pequeña pistola o de pequeño calibre, según es una Morbeth, lo cual desconozco los nombres de las pistolas. También se localizó en la escuela un artefacto explosivo rudimentario que fue puesto a salvo. Y bueno, pues el atacante hizo una serie de publicaciones en redes sociales al momento del tiroteo, pero luego, luego las bajaron. Y obviamente las fuerzas del orden las están investigando. Y esto es lo que pasó el día de ayer en una pequeña ciudad de tan solo 8000 habitantes, cerca de Desmoines, Iowa, en Perris, Iowa. Fíjate nomás, yo me expliqué, ay, ya, esto ya fue en este año, ¿verdad? Ya, ya, pues ya. Fue la primera del año. Yo creo que sí. Dios no libre, vale, Dios no libre de un loco, de un loco por ahí, de un zafado. No sabió, ¿no? No te vas a poner mal un día, ibas a querer llegar aquí con tus cosas ahí, por favor. No, vale, tú no puedes ahí, no te... ¿Yo qué? Corren algo, no quiero que lleguen así. Sí, sí, nada, te enojes con tu pirañita. No, hasta eso que no lo va a hacer. ¿No? ¿Tienes miedo a las pistolas? No, le tienen miedotas. ¿A las pistolas? Yo no tengo miedo a las pistolas. No, viejo. Yo no soy una persona así, ¿no? Ni a las pistolas de la muerte los matan y se muere. No, no vayas a llegar. A mí, yo siempre fui bueno contigo. No, nunca fue bueno conmigo, nunca. Nunca, nunca. ¿Quién sería la primera víctima? No, pues no. De hecho, si yo me pusiera... No, no, no. La primera víctima sería usted y luego el chino. En ese orden. ¿Yo por qué? Yo siempre te he querido. Yo siempre te... Nunca te falta el respeto. Ay, siempre me lo falta. Eres el tío que nunca tuve. Ay, chido, yo soy menor que tú. ¿Cómo voy a ser tu tío? Estúpida. No, no hay bling de cosas. Me veo y soy. Ay, ay, ay. No, yo que os lo más voy a hacerle así, ¿no? Yo todo... Ay, dale, esto es así, dale. Ay, dale. Pásale. Bueno, vale, así tuvo la cosa con esta. Qué feo. Los tiroteos en Estados Unidos, qué cosa están allá. Este, regresamos con los deportes, con el señor Agapito Padilla. Oiga, de noticia, vio la última. Chicharito dijo que sí a las chivas. Treinta y... ¿Cinco tiene el chicharo? Treinta y... Ya, Tardiflake. Oye, el chicharito lo han visto últimamente. Me encanta. Me lo han correteado por terracería al viejón, eh. Es que se la pasa de fiesta, señor. Me lo correte... ¿Quién sabe qué le pasó, Valíbero? Pero... ¿Mucha mujer y mucho alcohol? No, y aparte es güerito. Seguro yo no creo que pisteé. Sí, será de fiesta. Pues de alguna forma fiestea y no se... No se cuida el cutis. No se lo cuida porque se desvela. Sí. Mucha fiesta y mucha mujer sí tiene. ¿Más el sol? Sí. Más el sol te... Pues sí, sí, lo mire y con el cateadón. Yo dije, oye, tú, tú, chichareto. Sí. No está cateadón, nomás que se le cayó el pelo. No, pero se le ve marcadas. Unas que ya arrugas en la frente y... Eso sí le arde al chino porque es como tan y muy iguala. No, yo ya lo superé. Te voy a decir una cosa para que te sientas bien. El chicharito es una deportista de tu rendimiento. Y se ve más cateado que tú, chino, y está más joven que tú, ¿eh? ¿Te vas a sentir bien eso? Tú te ves mejor que él. Ay, no se ve mejor que él. Ay, por qué momento. Mire, a mí me ponen al chicharito y me ponen al chino y dices, es que ¿a quién escoges? ¿A quién te meriendas? A chicharito. Sí, porque como el chino ya pasó, pues ya pasó. Binder, ¿dóndan? No le gusta que le digan a Gapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla. En Don Cheto al aire. Todo lo relacionado al mundo deportivo. Tito Padilla, ¿cómo estamos, hijo? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Feliz inicio de fin de semana, Don Cheto. Vámonos directamente porque se dice que ya es un hecho. Ya está, únicamente falta que se enfunde la playera, que firme el contrato, que ya todo está palabrado. Javier Chicharito Hernández, después de aquella huida a Europa el 2010 de Chivas, pues regresa el hijo pródigo, Don Cheto. Y bueno, pues dicen que ya hasta se le adelantó Salcido a decir que sí, que sí llegaba Chicharito a todos los medios. Incluso hasta la Chivas, ¿qué le parece? ¿Cómo lo ves tú, Tito Padilla? Yo digo que está bien que regrese a Chivas. Yo también pienso lo mismo, ya no pudo concretarse nada en Europa, nada en la MLS, viene de una recuperación de una lesión. Pero la verdad pienso que va a ser fundamental, bastante experiencia, bastante que dar. Y aparte, pues la verdad, pues llega a su casa, en pocas palabras, después de, como le digo, esta aventura entre el Manchester, entre el Real Madrid, entre el Bayern Leverkusen, entre el Sevilla, entre, bueno, mucho, mucho por recorrer y mucha experiencia. Pero para mí sí es que llegue y que aporte toda su experiencia, tanto a los nuevos como al equipo en sí. Qué bueno, que su experiencia y todo ahí, y goles, y que ya tiene rato Chivas, que le ha faltado un goleador ahí, Tito, en el área. Sí, desde Ramón, desde Ramón, Ramón Ramírez, don Alceso, ya estamos muy bien, desde este, Omar Bravo, que fue uno de los últimos y que incluso rebasó a Chava, así es de que sí le hace falta un goleador, no únicamente a Chivas, porque Chivas se refleja también a la selección, don Cheto. Aunque muchos van a decir, ay, Quinto, que le va a Chivas, sí, pero también hay que quitarle la playera. Y cuando Chivas anda bien, también la selección anda bien, don Cheto. Fíjate, Tito Padilla, ojalá que sí se arme lo del chucharito en Chivas, la mera verdad. Por si es su último equipo, pues se retire ahí. ¿Qué tal en una de esas? Chivas tiene una gran temporada, se hacen campeones. Oye, se convierte en leyenda del equipo. Imagínese. El último baile. Claro, Cheto, usted es el último, más bien, ¿qué será? Más bien el último que, este, la música típica de México, ¿no? La última pirecua, yo sería la última pirecua. La última pirecua, mi chata. ¿Qué más, Agapo? Última semana, vámonos del esférico, vámonos rápidamente a lo boino. Tito, te pregunto el chino de Carlos Vela, pues se habla de que regresa a la Real Sociedad. ¿Está bien el santa, no? Ah, no, bueno, está más cerca, hasta lo último que le digo el chino es de que está más cerca a la Real Sociedad, como fue el chino. ¿Por qué? Pues por todo lo que dejó, por todo lo que hizo, por todo lo que estaba ahí. Vamos a ver si después, acordémonos, también habíamos puesto entre notas de que podría ir al Cancún, pero, pues lógico, la verdad sí tiene muchísimo, muchísimo que dar todavía este Carlos Vela y pienso que también con esa experiencia puede llegar a España. Es de esos jugadores, Tito, que luego pueden ser muy polémicos de que no les gustaba tanto el fútbol. ¿Pero ya se fue de Galaxi? ¿Pero sabes qué? De LL y este. De LL y este. De LL y este, Tito, te cuento una, les cuento una anécdota. A Batistuta no le gustaba jugar fútbol. Igual que esta. Él quería ser tenista y dice, la maleta no me gusta mucho. Oiga, hablando de Batistuta, leí un, leí un, este, está triste y cruel y a lo mejor un poco, un poco alta, pero llegó a tener tanto dolor en los tobillos, Don Cheto, y Batistuta después ya que se retiró ya de grande, que pedía que le amputaran los pies, Don Cheto. Sí, el dolor está fuerte. ¿Hasta dónde llegó el dolor de Batistuta? Después le hicieron un ajuste con algunos, este, a metales para poder, para que no tocara hueso con hueso, porque eso era lo que estaba provocando de tanto desgaste del fútbol que me dio para mí. Yo era un admirador absoluto de Batistuta y siempre le he dicho que siempre fue infravalorado el señor, porque la verdad, cabeza de pie izquierdo, pie derecho, una, todo lo tenía para mí un excelentísimo futbolista, pero en sí, oiga, hablando de futbolistas, ya se supo por qué, y lo voy a decir porque ya me está mandando en las redes sociales de que, pues ya ves que no se va, no va a llegar, este, Alexis Vega al culo azul. Bueno, pues ya se supo, Don Cheto, el culo azul, paró todo porque dijo, bueno, ¿para qué le voy a pagar a Chivas un dinero si en seis meses este muchacho va a estar libre? Sí, pues ahora resulta de que por eso se paró ya casi todo, ¿por qué? Porque únicamente son seis meses. Chivas le tiene que estar dando el dinero, tiene que estar pagando los últimos seis meses a Alexis, y de esta manera lo pueden mandar a la sub-20, sub-23, lo pueden mandar únicamente a entrenar, pero si Chivas quiere recuperar un poco de dinero, tendría que hacer un contrato por seis meses para poder, este, entrar en alguna negociación. Pero eso es lo que está pasando, aparte de que, pues la verdad, el señor Alexis no quiso dos cláusulas por ahí que le puso el culo azul, estuvo en el estilo de la floja, pero más que nada es eso. No, se va, este, eh, Alexis, ¿por qué? Por esas dos cláusulas y porque digo, por eso me espero, y en dado caso, en dado caso de que pueda llegar el señor Alexis Vega, sería de gratis, de conexiones únicamente con él directamente y con su representante, nada que ver con Chivas. Así que es por eso que Jesús dijo, eh, mejor me espero, tranquilo, no hay problema, ¿qué le parece, señor Ronche? Tito Padilla, que tengas un gran fin de semana, muchas gracias por los deportes y con tus redes sociales. Tito Padilla, 7, 4, 2, 1, espacio, Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, yo me voy, me aburro, me subo, me desaparece y quien digo, fuga, Deportes. Tito Padilla. Estamos con los espectáculos ahí. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento. Aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al Aire. Zahid, ¿qué pasa en el mundo del espectáculo? Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras, en este viernes, en este viernes de pintarle la nariz roja al payaso, ¿cómo está mi gordo, chiquito bebé? Bien, vale, ando bien ahorita con este chisme de Andrés Garraleta. Voy a empezar con el rapero mexicano alemán, quien presentó una demanda contra su expareja, Akasha, a quien acusa de presunta extorsión luego de haberlo señalado de agresión. Después de presentar una disculpa pública dirigida hacia sus fans y a su exnovia, Erika Alemán acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde en un encuentro con los medios de comunicación reveló que los abogados de Akasha le pidieron dinero a cambio de no presentar una denuncia formal en su contra por agresiones. Me dice, me he mantenido callado por respeto y por asuntos legales, pero creo que ya es hora de limpiar mi nombre y que quede claro que yo sigo siendo afectado. Sigo perdiendo contratos, negocios y la verdad es que de las cosas que no fueron así. Dice que fue extorsionado para no presentar una denuncia por supuestas agresiones, señor. Fíjate que se ve en los videos que presentó Alemán, como la morra sí está, sí se le ponía súper albrinquisísimo, ¿eh? ¿Cucurrucucú? Eh, sí, dame dinero para alargarme de aquí, dame dinero. Y luego le traía una olla, una cazuela y se la quería traer en la ventana. ¡Qué peleas tan fuertes! Se estaba toxiquísimo. Se estaba muy cómodo. Cernovil. Sí, muy cañón. Dios me libre. Pero él tiene pruebas, presentó los videos y obviamente dice que quiere limpiar su nombre porque mucha gente lo estaba señalando de maltratador. Cuando dijo, pues mira, es que hay relaciones donde no necesariamente maltratas a la persona, sino hay una agresión por parte de ambos y más si la otra persona es tan fuerte agresivamente. Está, está, está fuerte. Oye, ¿qué más tú? Por otro lado, Don Cheto, pesa 700 kilos y mide 1.8 metros de altura. Me refiero a la estatua de Juan Gabriel que estaba en Acapulco, Don Cheto, en el anfiteatro de la Sinfonía del Mar, donde la estatua se cayó después de lo que ocurrió en Acapulco justamente por el huracán. Sí, sí, sí. Entonces, se cayó la estatua, estuvo ahí tirada, la acomodaron como que para decirla, vamos a volver a poner arriba de dónde va. Ah, ya voy a ver por dónde va este tijal. Y de repente, un día, desapareció. Se la robaron y la fueron a, 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 para vender el... ¿El bronce? El bronce, sí. El bronce, sí. Sí, sí. Pero, ¿quién se roba algo de 700 kilos, señor? O sea, alguien que tenga cómodo, ahí son de, la gente va a investigar, a ver quién puede levantar esta, esta, una grúa, quién vio, obviamente alguien vieron. Claro. Claro. A lo mejor pensaron, no, la están arreglando. Ya la están arreglando y ya se la llevan a arreglar y te vas para otro lado y ya te haces una feria ahí con la estatua de Juanga. Desapareció la estatua del divo de Juárez. A no neta, nadie sabe. ¿Quién chave? ¿Quién chave? Se instaló en 2017, se cayó en el huracán y lleva ya varios días perdida, desaparecida, o nadie sabe dónde está y seguramente, como usted dice, la fueron a vender en pedacera porque el bronce cuesta. ¿O cuesta? Sí. Sí, 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 sí. ¿Pero qué tanto pueden sacar de eso? ¿Una feria grande? Sí, sí, sí. ¿700 kilos de bronce? La casa se roba los alambris, ahora una cosa ahí que es sólida. Sí, cuando la casa se las abandona o algo, le quitas todo lo del cable, es cobre. O sea, toda la tubería y los cables, sí, por el cobre. Entonces, imagínate el bronce de 700 kilos. Está cañón. Pues a ver en qué para, ojalá que encuentren pronto la estatua de Juan Gabriel, porque sí, si era un lugar icónico ahí del divo de Juárez, ¿estaba bien hecha o estaba piratona? Estaba bien, estaba bien. Era de tamaño natural. Ok, está bien. Porque luego hacen unas bali y en geas. Pero es que le voy a platicar, porque yo lo dije en las vacaciones, porque no nos tocó la estatua de Shakira que está enorme allá en Medellín. Bueno, no es en Medellín, ¿cómo se llama? En Barranquilla. En Barranquilla, Colombia. ¿Usted la ve y dice, bueno, obviamente el movimiento de la cadera, el pelo, uno sabe que es Shakira, pero de la cara no se parece? ¿No? No. ¿A poco no? No, ¿no la vio? Yo no la vi. No la vi y yo, pues no la vi y yo, pero... Se la voy a enseñar en este momento. La estatua de Shakira es una estatua enorme. Creo que mide tres metros o cuatro metros ahí en Barranquilla. Y la verdad es que sí, uno dice, es Shakira. Pero ya cuando ve los rasgos de la cara, por el amor de Dios, no se parece, no se parece. Oye, Chino, ahora que te hagan a ti tu estuata ahí en... A ver. En Chocotlán. En Chocotlán, ¿cómo ves ahí? ¿Van a por un tlacuachito? Más o menos sí parece, Shakira. De la cara no se parece. ¿Nada? No. Yo quisiera que me pusieran parado con un balón. Ajá. En un lado un guante de fútbol, porque era portero. Ahora sí. Y por el micrófono. Ay, pobre. ¡Ah, está perra, eh! ¡Ah, está perra, está perra! Para que simbolice todo lo que quise hacer y no te llegue. O sea, tú, la pata en un balón, en una, en una, en la mano con guante de portero. Y en otro micrófono, bien, bien. No, no se parece. Está chido, está chidote. El cuerpo, el cabello, el outfit. A todo le hizo y a nada le pegó. A nada le hizo, todo le tiró y a nada le pegó. ¿Qué más tú, Zay? Es que quiero enseñarle, mire. Hágale zoom. No, no se parece viejo de la cara. Pero, obviamente, y las demás facciones. Sí, el cuerpo, el outfit, la pose, el pelo, sí se parece. Pero los rasgos de la cara, la monilla parece espantada. Pero es que también se habla muy fácil de, para un artista, hacer en tamaño miniatura una estatua. Pero ya en el momento en el que la hacen grande, pierde muchos rasgos. Sí, ¿verdad? Por eso la mayoría de las estatuas no se parecen, señor. La mayoría no. ¿En la sauceda qué le pusieron a usted, viejo? Una piedra. Una piedra y nomás le puse un sombrerito arriba. Me parece que me parece que me parece que me parece que una piedrota, güey, allí. Un bigote. ¿Qué más? Anet Kuburu, conductora de televisión, fue conductora del programa Hoy durante muchos años. Estuvo casada con Alejandro Benítez, que es uno de los ejecutivos más poderosos de Televisa. De hecho, es mamá de sus dos hijos. La cuestión es que Anet Kuburu, después de ser conductora de Hoy, se fue de conductora en otro canal de televisión y luego se fue a Azteca. Ahora está en Telemundo, ya está viviendo en Miami. Acaba de llegar allá y creo que la van a presentar de forma oficial el próximo lunes como parte de las conductoras de Hoy Día. Y una entrevista a Ana María Alvarado esta semana, donde le platicó de muchas cosas, pero hablaron de la enemistad que surgió con Carmen Armendariz, productora de Hoy, y con Andrea Legarreta. En esa entrevista dice que las dos son muy malas personas y que las dos inventaron un chisme diciendo que ella le había sido infiel a Benítez. Con el negro Araiza. Con el negro Araiza. Que a ellas les constaba y empezaron a correr la voz y a difundir ese rumor. Señala Carmen Armendariz, la productora, como una pésima persona. Y también dice que Andrea Legarreta es una mala persona y que le desea que le vaya mal. Hubo una parte ahí, mira, te voy a apuntalar como te lo dije. Apúntaleme. Mira, resulta que esta señora, esta, ¿cómo se llama? Alet Kuburo. Kuburo. Muy guapa por sí. Siempre se sintió como que no la querían ahí en esta andeaga realeta. En el programa. Entonces, cuando empieza el ronrón de que andan con el negro Araiza, se da cuenta el marido. Pero aquí es muy importante esto que te puedo decir. Ajá. Ella lo niega y dice, no, no es cierto, yo no ando con el negro Araiza, ¿verdad? Entonces, llega un momento donde, para que no haya más conflicto, el marido, que es el jefe de todos, la corre a ella en vez de correr a los demás. No. Entonces, no sé. Ella dice que no se divorciaron por eso, pero es a que se lo crea. Pero es un factor principal. Sí, es como si, sí, sí. Si tú fuéramos marido y mujer sin Giselle, y tú te peleas con la Ferrari, y yo en vez de correr a ella, te corro a ti. Sí. Sí me andas dejando, se llama, anda largando. ¿Verdad que sí me anda largando? Fácil que me largas. Lo que pasa es que lo que comentó en su momento Benítez, sin que alguien lo entrevistara directo, porque no es como que un ejecutivo le cuestionan algo, pero él dijo que sí va a haber más mal corriendo a los demás que a su mujer. Él tenía que poner, supuestamente, el ejemplo. La cuestión es que en esta entrevista, Annette Kuburu dice que Andrea Legarreta está sentada ahí porque lleva 25 años con alguien que es un señor poderoso y que todo el medio del espectáculo lo sabe, dando a entender que ella anda con una de las personas también poderosas de Televisa. ¿No será el mismo vato? No sé, señor. Imagínate. No dio un nombre. No sé exactamente con quién, pero sí se ha rumorado siempre que Andrea Legarreta anda con un poderoso de Televisa. Yo nomás quiero decir algo y aclarar algo. Yo no soy. Usted es poderoso y no trabaja en Televisa. No, ¿verdad? No. No. Nadie pensaría que ustedes... ¿Cuántos años lleva Legarreta en ese show? Ya hace un mundo. Más de 25 años, sí. Damn, bro. ¿A poco tanto dura? Lleva el programa hoy. Sí, y de hecho también hay muchos rumores, siempre se ha dicho que con Eric Rubín nada más era un parapeto, o sea... Ah, se anduvieron bien. Se anduvieron bien en su inicio, pero dice que después tenían ya una relación como de... Yo por el mío y pretendemos que estamos juntos. Vuelvo a repetir casos específicos de los que yo sé, que es el caso de Rebeca Jones y Alejandro Camacho y Humberto Zurita y Christian Bach, que todo el mundo los considera como dos parejas que duraron muchísimo en el medio del espectáculo. Los señores mediáticamente seguían juntos, pero llevaban años que no llevaban vida de pareja. ¿Neta? Yo conocí en el año 2002 al novio de Rebeca Jones y todavía duraron como 20 años casados con Alejandro Camacho. O sea, por cuestión de imagen y por marketing, ¿no? Por cuestión de imagen y marketing. Claro. Ellos seguían siendo la pareja del espectáculo, pero ya no andaban. Oh, está raro ese jale. Y también Humberto Zurita y Christian Bach, cuando murió Christian Bach, ya no estaba con Humberto Zurita. Sí era la mamá de sus hijos y la cuidaba, la trataba y la enaltecía ante los medios de comunicación, pero ya no estaban juntos como pareja. Escándala. Tú todo sabes ahí. Muchas gracias, Aysin. Sí soy, Aysin, en mis redes sociales. Sí, sí soy. Sí, sí, sí. Continuamos con Don Cheto. Aquí puedes recomendar series, películas, documentales, novelas, podcast o lo que te dé tu bomba gana. Pero si Don Cheto ya vio tu recomendación, ni te va a dejar hablar. El viernes peliculero en Don Cheto al aire. What you talking about, Aysin? Don't you know Don Cheto's loco? En vivo, señores, un programa del programa. Bienvenido a esto que es el viernes peliculero. Recomiendo hacer una película lo que le dé tu bomba gana. Yo sí. Atención a ciertas recomendaciones para Machos Alpha, ya que su contenido puede ser demasiado. Se recomienda discusión a verla, Don Cheto nos hace responsable. No, Don Cheto sí sé responsable porque Don Cheto me va a apuntalar porque ya la vio, se llama Rebel Moon y es la primera parte de una película de dos películas que se van a lanzar en Netflix. Ya se lanzó la primera y es justamente una película de ciencia ficción que habla de años quizá futuros, señor. Quién sabe, pero yo creo que es otro universo, tal vez. Otro universo, tal vez. Dice una colonia de una galaxia amenazada por los ejércitos de un tirano. No, envían a una joven con un misterioso pasado a vivir a una... A vivir allí. Sí, cae esta morra a vivir como en un pueblito, en este lugar, en este lugar, ¿no? Entonces llegan ahí los meros perros ahí, ya están en guerra. Y llegan al pueblo y dicen, ¿saben qué? Vamos a ocupar que nos den su cosecha, ¿no? Entonces ella le dice a los trabajadores, ¿sabes qué? Estos vienen por todo, no van a querer que nomás les des poquito, vienen por toda la cosecha, ¿no? Es como una idea ya muy usada en las películas. Entonces ella va, resulta que tiene ahí un pasado que ni siquiera es hacer spoiler porque luego, luego lo ves hasta en el tráiler. Pues ella fue alguien antes de ahí del ejército, de ese mismo ejército que estaba llegando a quitarles la comida. Entonces ella busca a personas que están en contra de ese gobierno. Para crear un... Para ganarse. Para cuidarse. Lo que ya se contaba en Seven Samurai, que nunca ha visto Seven Samurai, pues de eso va, ¿no? De unos Seven Samurai, que es de mis películas favoritas, es muy larga y es blanco y negro. Pero trata de... Son unos bandidos que andan allá en Japón y luego de repente y ven un pueblito y dicen, ¿qué onda? Vamos a darle llegues y ranchillo. Y dice uno, no, mejor hay que llegar ya mero cuando cosechen. Cuando cosechen llegamos y les robamos ya todo el arroz en los tiempos del hambre, ¿no? Y un leñador, un leñador es concha, un leñador que vive en el pueblo y baja, pero de este catado al ranchillo. Le dice, eh, vía a los bandidos, dicen que van a venir cuando la cosecha, cuando cosechemos y nos van a robar todo. Y dicen los de pueblo, pues cómo nos vamos a defender, son puros campesinos. Y dice uno, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos este medio costalito de arroz y vamos a la ciudad, al pueblo más grande, a buscar samuráis que nos ayuden. Un Ronin es un samurái que ya no tiene un amo. O sea, un samurái es cuando tienes un amo que te manda. Eh, ¿sabes qué? Tú, jálate esto, es un soldado de alguien, ¿no? Un Ronin es cuando ya por alguna razón ya no te quiere, ya eres libre, pero ahí anda, ¿no? Y va a buscar, este, samuráis que quieran jalar por un puñito de arroz, porque hay mucha hambre en el país. Y se van encontrando a unos que sí jalan, van al pueblo y los enseñan a defenderse. Para cuando la cosecha lleguen a robarles, ellos ya estén preparados para eso. Y más o menos, esa es un poco de lo que va. Es la premisa, pero sí, ella se encarga de juntar justamente a siete guerreros en diferentes partes del planeta. No, no, del sistema solar. Sí. Justamente en diferentes planetas para rebelarse en contra de este gobierno autoritario. Y son traicionados por un hombre que los pone al límite en esta primera parte de la película. Y justamente se habla de la niña de fuego, porque la niña de fuego es Cora, esta niña o esta muchacha que llegó a esta ciudad de la tierra, digamosle así, a vivir una vida normal cuando realmente era una guerrera. A mí, te voy a decir la verdad, no me disgustó, sí la vi, la vi bien y hasta la puede ser que hasta la vuelva a ver, pero siento que está cortada esa película. ¿Por qué? Porque nunca te platican nada acerca de los personajes que ella va reclutando. Ajá. Le falta una hora donde te digan, este personaje es fulano, viene de tal lugar, la, 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 la. Porque nomás llega y dice, conozco a alguien, haz de cuenta que yo digo, conozco a alguien. Y llegamos a donde está el chino ahí tirado en el suelo y vámonos, te necesitamos, Simón, vámonos. O sea, no hay una historia de quién eres, de por qué te, por qué se aceptas y todo eso. Y estoy viendo aquí en Netflix que está la película que dura dos horas quince minutos y sale, que viene en abril diecinueve, la parte uno. No, la parte dos. Yo creo que va a ser la antesa. La parte dos. No, la parte dos. La parte uno es la niña de fuego y viene la parte dos. Dicen que van a sacar la versión extendida. O sea, para entender. Va a durar más. La, la, la versión normal dura dos horas catorce y, eh, y ahí están, aparece Alfonso Herrera de RBD. Oh, fíjate que sí, como que se me hizo parecido. Sí, 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 aparece Alfonso Herrera. De soldado ahí de. De hecho, es la mano derecha del, del, del admiral, áticos. De la, eh. Áticos. Sí, como que dije este, como que yo lo corrompo, tú, este. Sí. Sí. Y sale, sale también, eh, Beidona, que es la, la araña, la, la, la némesis. No, ahí sí, no sé quién sea esa morra. Bueno, ella, ella estuvo en Sensei también, con los hermanos Wachowski. Ok, entonces, Rebel, Rebel Moon. ¿No lo han visto, Rebel Moon? No. Me extraña que siendo araña, te caigas de las paredes, ¿no? Paredes. Se la recomiendo, si le gusta la ciencia ficción, si le gusta entretenerse, es para chicos y grandes, la verdad, se la recomiendo. Ahí, me extraña que vea ese tipo de películas. ¿Por qué le extraña? Tú que veas que, ves que. Barbie. Séptimo Arty. No, yo veo de todo, yo veo de todo. Eso sí. Y además, yo le puedo hablar de cualquier tipo de cine, nada más de Chick Freaks, como una comadre que tengo de aquí. Y hablando de eso, vamos contigo, chicos. Esta recomendación no es apta para conocedores del cine, para él todas las películas son padomedas, malas, sin chiste, con actores chafas, de bajo presupuesto, podcast de narcos o comedias románticas más apuñaladas que sus múltiples operaciones en el cuerpo. Y seguramente la vio pirata, o va a decir que la vio porque la güera quiso. Adelante, Chino. Sí, la vi con la güera, pero... Sí, antes sí la vi porque la güera quiso. Ay, qué casualidad, no le eches la culpa a la güera. No, no está jotada, está para la familia, está para la familia. Ay, pobrecito. Se llama The Family Plan. The Family Plan, o plan de familia en español, para toda la gente, está en Apple TV. Hola, de Mark Wahlberg. De Mark Wahlberg. Porque le pues tu play. Está buena, está buena. Es, obviamente, es familiar. Es la historia de un vato que era un asesino, era uno de los perrones de los que... El clásico Tom Cruise que cuando ya el gobierno no puede, es al vato que mandaban a resolver los problemas, pero como que se cansa de eso, descubre que lo estaban utilizando para cosas que no eran y da de cuenta como que se desaparece y empieza a hacer una vida. Se casa, tiene hijos en un pueblito y obviamente pues está en contra de toda la tecnología y no quiere nada. El vato es un profesor, o sea, el vato, un ejemplo a seguir, muy tranquilo, pero de repente lo toman en un video, se hace viral y descubren dónde está y, ah, con que no está muerto. Pues vamos por él y hay que matarlo. Entonces él descubre que ya lo cacharon y su familia no sabe absolutamente nada de su pasado. De su pasado. Entonces como que les dice, hey, este, vámonos todo, como quieren salir de lo normal, que porque estoy aburrido, vámonos de viaje. Pero la realidad es que está tratando de escapar de su pasado. ¿Pero hay balaceras? Sí, hay balaceras. Está buena, está divertida, la verdad que... ¿Es comedia o es? No, no, yo... Es comedia, pero hay acción. Está chido. Porque obviamente el vato es perro para... Pues era un asesino viejo. Entonces el vato es perro para pelear. Sí, Mark Walden trabaja muy bien. La verdad sí. No, está muy buena la película y para verla con la familia se van a divertir, se van a reír y está chida. Se llama The Family Gun, está en Apple TV. Apple TV. Y también me aventé, ahorita estoy en Netflix, The Golden Hour, La Hora Dorada. Esta historia está chida. ¿Golden Hour? ¿Es lo que le gusta a ti? Golden Hour. ¿Qué le gusta a ti, por fin? No, no. ¿Qué? La Hora Dorada está en Netflix. Es una serie de un vato que vivieron... Su juventud estuvo en Afganistán y bueno, se va a Italia, es un policía. Pero resulta que su mejor amigo se vuelve un este... Un malandro. No, sí, ¿cómo se le llaman los que hacen atentados? ¿O terrorista? Un terrorista. Entonces, a él lo empiezan a investigar por su pasado, porque es un vato que viene de Afganistán y quieren ver que a lo mejor no planea algo. Y entre que lo están investigando, llega un atentado, el cual lo hace su mejor amigo de la infancia. Entonces, él trata de limpiar y descubrir por qué su mejor amigo de la infancia se vuelve terrorista y cuál es lo que está haciendo. Está chida. Van seis capítulos. De Golden Hour. De Golden Hour. Está chida. ¿Es americana o es allá de italiana? Yo la estoy viendo en inglés y creo que se... No, sí la... ¿Es subtítulos o qué? No, con subtítulos. ¿Doblada, pues? Es doblada. Con subtítulos. ¿A ti te gusta doblada, Zay? No, me encanta. No, en absoluto. A mí me gusta el idioma original y no me importa leer subtítulos. Claro. ¿Doblada a los huevones como a chino? No, no, yo lo veo con subtítulos también. A mí sí me gusta. Sí, ok, está bien. Sí. Nomás me están diciendo, chino, que probablemente hay una fe de ratas que el vato es Vendicarros, no es profesor. Ah, sí, Vendicarros, perdón. Ok, está bien. Sí, es cierto. Ok, va. Ay, chiquita. Bueno, tiene una vida normal en un pueblo pequeñito. Ah, yo no tuve... No. Tú, quizás hay una que se llama techo. Ay, cálmese. Claro que no. Espejos en el techo. Ay, qué ridículo. Estoy jugando. Y recicloso. Y él fue a los sets de Emily en París. Gracias, no tuve que... Vio techo y también vio te que se llama almohada. Eres un asco. No, no. Cállate, chino. ¿Usted por qué le se levanta el techo? Ok, está bien. Ok, ¿sabe cuál, Vy? Pero ¿por qué no quiero recomendarla? Porque ya la habían recomendado y la vi en el avión. La de Well. ¿La del señor gordo? Sí, la del señor gordo. Ay, 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 que está... Está muy bonita. La verdad lloré. A ver, fíjate. ¿Dónde pueden ver la de la... La del Well? La de la ballenota. Rentada. No, ya está gratis. Creo que está en Netflix. I don't know if it's on Netflix, pero... No, sí, sí. Aún sí en que ya está gratis. De Well. La... I don't know, pero está muy bonita. Está en Hulu. En YouTube y en Roku. No, pero tú estás por suscripción. Ah, no, en Showtime. 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 La neta está muy... En Showtime y en Hulu con suscripción. Premium. Premium también en Amazon. Órale, pues, está bien. Andamos bien, andamos bien, chavalada. Ahorita la raza va a dejar caer con sus recomendaciones para esta semana. Envieros Peliculero al regresar. 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto Alagre. Don Cheto. En el viernes Peliculero, recomiendo hacer una película de lo que le dé... ¡Sumo Magana! Vamos al Instagram también, Don Cheto Alagre, para que nos eche un mensaje ahí, como que era... Sí, pero que en el mensaje digan un poquito de qué trata. A mí nada más pone, chino esta. Sí. No, porque diga un poco. Chacón quiere que recom... La de perfume me la han recomendado como unas 700 mil veces. Entonces esa, no, no sé. Chacón quiere recomendar Berlín. ¿Tú no lo estabas viendo ya? A ver, vamos a pasar. ¿Dónde está? No, pues, en Berlín. Ah, en el Instagram, Berlín. No, ya vi de que salió una... Esta es como la historia de... Es una precuela de la Casa de Papel. De Berlín, ah, del barrio. Sí, sabe que yo la quiero empezar a ver, pero me agarró con sueño y la puse y como que... Ay, dije, no, mañana. Es una precuela. Y además, hay varias escenas de las dos tenientes antes de que entran a la Casa de Papel. De la que era Lisboa y de la otra... Sí, va de la... De la otra güera, la embarazada. La... Sí. De las dos tenientes, hay muchas escenas de ellas dos cuando eran compañeras del... De la policía. Ah. Oh, no sabía. Y dicen que esas escenas están buenísimas porque son cátedras de actuación, son buenísimas las dos. Es que son muy buenas. Sí. Oye, quiero recomendar una... La del Equalizer 3, ¿ya la vieron? Oh, sí, yo le dije, pero usted me dijo... No, yo ya la vi, de hace mucho yo la vi, la del Equalizer. Pero usted me dijo, no, ya la recomendé. Yo la... Es que la acaban de poner en Netflix. Oh, ya la pusieron en Netflix, la del Equalizer 3, con este y con el compadre de Encel Washington. Está buenera la güey, está buenera, para que la guachen allí. Vamos a salir de la tele. Vámonos con Mario hasta Dallas, Texas. Mario, ¿cómo estamos sin Marion? Don Cheto, lo amo. No me amas, me deseas. Lo amo, lo que teo, y si me roba, me da el spell call more, Don Cheto. Oye, Mario, ¿cuál vas a recomendar, hijo? Voy a recomendar un programa, una serie de Hulu, que se llama The Bear, en inglés, El Oso. ¿The Bear? Sí, The Bear, yo creo que ya la han recomendado antes, es con este, el que es novio de Rosalía, ahorita. Sí. Y acaba de hacer, acaba de hacer este... Es la nueva imagen de Calvin Klein, los calzones hay. Es la del chef. Sí, está, exactamente, sí, sí, es el que está saliendo con ella, pero está muy, muy buena esta serie, a todos los que están escuchando ahorita aquí, se los recomiendo, la verdad. No, ya la recomendamos yo, mi querido Mario, este, y la verdad es una, pero una masterpiece esa madre. El ver es chulada de serie, chulada. ¿Usted la recomendó, usted fue el que la recomendó? No, así mucho la recomendé. ¿Estaba qué, estaba en Showtime en ese día? Yo sí, esa nomás le puse play por curiosidad, todavía no era ni popular la del de ver, y boom, que me engancha, pero en corto me enganchó y de ahí le di, y aparte son capítulos cortos, creo que 30 minutos, 25, 30 minutos. Sí, ya la habíamos recomendado, la vamos, ¿le quiere que la ponga de todos modos? Ponla para que la raza la vea, ya salió una segunda temporada que no he visto curiosamente, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en línea telefónica? Don Cheto, nos vamos ahora, a ver, ahí le va. Porque hay muchas que ya hemos recomendado. Estamos con Juan de Santana. Juanón, ¿cómo andamos, Juanón? ¡Hey, Don Cheto! ¿Qué bajó, vale? Nada, nada, aquí chambeando, Don Cheto. ¿En qué jalas, Juanón? ¡Qué bueno! En la construcción. Está bien, ¿a cuál vas a recomendar ahora? Mira, Don Cheto, yo voy a recomendar una que vi a través de una recomendación de, yo creo que sí lo conocen, Javier Ibarreche. Sí, Javier Ibarreche, claro, claro que sí. Y la aclamó bastante, que me animé a verla y me encantó, es una de animación, pero es esa animación para adultos. Se llama Scavengers Rain. Está en Max. Ah, la de lo del planeta, la de los que están en el planeta, que se les avería la nave y cada uno está en diferentes lugares de este planeta, ¿verdad? Esa mera. Está perrona esa, sí está perrona. Sí, la verdad es una muy buena serie de animación, esa y la de Samurai de Ojos Azules. Esa yo la recomendé y está bien de aquellotas. ¿Cómo se llama la que está recomendando ahora? Escavengers Rain. ¿Escavengers? Sí. En español, planeta de recolectores. El planeta de los recolectores que no pueden acceder a su nave y avería la... Escavengers Rain. Es de caricaturas, pero no, es que cuando dicen de caricaturas, uno se imagina pues caricaturitas de... No, es animada. Esa es una persona que quedaron varadas en un planeta, entonces cada uno está en lugares diferentes que cayeron ellos. Quieren llegar a donde está la nave matriz que cayó, pero de diferentes puntos. Está buena, la verdad está buena. Si te gusta la ciencia ficción, es muy buena. Escavengers Rain. ¿Cuál otra dijo? ¿Cuál otra dijo? No, dijo esta nada más. ¿Cuál otra dijo? Ahorita... No, 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 dijo de un... ¿A quién dijo de...? O de Javier Ibarrech, el de Instagram, el barbón este de Instagram. Ok, ok, ok. Yo sí recomiendo esa también. ¿Ya la vio? Escavenger Rain, sí, como tres episodios. O tengo quebrada, pues, no he tenido mucha chance de ver tele. Ok, ok. Ay, señor, ¿por qué no tiene chance si no hace nada? ¿Se levanta y se se ocupa? Nomás tenemos una tele y me la ganan, ¿vale? Pero estuvo atofado, no salió. Bueno, bueno, aquí en su perra vida. A mí no me gusta que vengan aquí a arreglarle mi vida. Oh, pues, pues. Oye, quiero recomendar, porque también amigo Ada lo está recomendando, ya está en Netflix una película sobre los sobrevivientes de los Andes, de los Andes, pero esta película ha tenido mucha... Sí, me dijo una morra, es de que el avión cayó en Chile, ¿no? Sí, sí, del de los Andes, de lo claro. Pero esta película me la han recomendado mucho. Ah, Sociedad de la Niña. La Sociedad de la Nieve, porque la está dirigiendo este... Dicen que está muy buena. Este, el español, tú... ¿Alejandro Melavar? Sé más que es, sí, sí, ¿cuál será tú? La Sociedad de la Nieve. Para que la vean, esa es la que yo pienso aventarme, ahora que tenga chance este fin de semana. Pero ahora, ¿es una historia real o es lo mismo? ¿Es una historia real, hijo? No, pero ¿se acuerda que salió la de la...? Society of the Snow. ¿Pero es la de sobrevivientes de los Andes? ¿Onde es de José Antonio Bayona? Ah, de Bayona. De Juan Antonio Bayona. Pero acuérdese que ya estaba la de sobrevivientes de los Andes, ¿es lo mismo? No, es la misma historia, pero la está contada por Bayona. ¿Sabes quién es Bayona? Bayona es un director de películas españoles que se ha aventado, ¿no? Para que te es un quemón, The Impossible, El Orfanato, Cuando un monstruo llama, Jurassic War, este... Muy bueno, Bayona. Muy bueno, Bayona. Muy bueno. Y otras, pues, se da otras que han, este... Que han, allá, españolas, ¿verdad? No, para que se den un quemón. Esa me la voy a quemar yo. Pero se llama Society of the Snow. ¿Sí se llama? Sí, la Sociedad de la Nieve. Society of the Snow o la Sociedad de la Nieve. Ok, pero... Parados en los Andes. Pero literal viene siendo la misma historia que... Sí, que sí, que no, que sí. El avión se cae y se los tragan. Pero pues si ya vi sobrevivientes de los Andes, ¿qué me hacen? Porque es otra... Es otra versión. Otra versión. Es otra película. Se tragan entre ellos, ya, lo que quieres saber, ya. Yo quisiera tragarme aquí entre nosotros con la guiseta. Ay, pobre perro. ¿A poco? No. Si nosotros... Dijo entre nosotros. No, no lo quiera. ¿A quién será el primero que nos comemos si nosotros caeramos varados? Vivo o muerto. Yo, la neta, creo que la Ferrari va a ser la primera que va a caminar. Modo Ferraz. Sí, yo creo que la Ferrari camina. Modo Valini. También es ahí, camina. Mira, él... Ah, no, que chino, sí sabe ser de comer. Pero yo sé ser de comer. Yo también. A mí me necesitan para ser de comer, la carne. No, yo no la necesito. No, no, güeyes, ¿no? No, el Zahid se va a morir. No, yo puedo... Yo soy muy bueno para ser de comer. ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso, Zahid... No. ¿Quién es el primero? Se me hace que... Vamos a ver quién es el primero. Es que tú, tan más... Tú, como no comes muchas cosas, va a estar más saludable tu carne. Ah, sí, no va a tener... La Giselle mejor no. Yo a Giselle no me la voy a comer. Bien, bien chiclosa. Ay, además... Bien chiclosa. De mí no más va a tener carne en las piernas. De ningún lado va a tener... Bien chiclosa. Ya sé. No, la mía puede grasa así, una jugadera con ella. Ay, se está humeando mucho la carne. Pues, ¿cómo no? Cae, cae grasa. Como cuando uno compra las carnes de hamburguesas de las baratas. Que chicas, perra, llamar a... Porque tiene pura grasa. Así yo mi carne. Ay, pobreza. Yo al chino no la pruebo. Me va a hacer daño. Ah, porque no. Sí, ya sé. Me va a hacer bien harto daño ahí. La carne de burro. Ahí. Se me hace así como carne de esa corriente. Carne de... Carne de... Así como que... Ay, una nalga asada del chino y de repente... ¿Sabes a qué sabe? Como nunca han dejado una botella de agua en el carro, en el calor, que luego le tomas al agua y sabe como a plástico. Sí, así, así. La carne de las nalgas del chino sabe como plasticosa la wey. Así. Bueno, ya volvamos al tema. También el abdomen, ¿eh? No, no pasa la nalga. Ay, vas a tener pancitos para... Aunque me estaban recomendando que vea de Berlín. Creo que la raza sí la está viendo, ¿eh? Sí, que creo que está muy buena. Sociedad de la nieve. De la nieve. Ah, que el vato dijo el samurái de los ojos azules. Está muy buena esa. Uf. Mucho destripadero, pero en animación. Animado. ¿Quiere que la ponga también esa? Sí, ponla ahí. Blue Eye Samurai. Se llama en español. Ok, ¿qué más? ¿Dónde está esa? En Caturre. ¿Dónde es Caturre? No, en... No, perdón. Está en... Está en Netflix. En Caturre. En Caturre. No sé por qué te contesté, Subali. En Caturre. Está ahí. Hija. Blue Eye. Pero le diga qué significa. No, no, no. Es que se me salió lo de la sauceda allí. Ah, ¿qué? Es que hacían en el rancho así. Oye, tú contabas en Caturre y ya, pues, ¿cómo? Sí. No sé por qué te contesté así de dispensar, hijo. No, no le pide perdón. ¿Por qué le pide perdón? Blue Eye Samurai. ¿Han visto el justi... Ah, ¿saben cómo le pusieron al ecualizador en español? ¿Cómo? El justiciero. El justiciero. Capítulo final. ¿Por qué? Oye, me está diciendo aquí mi comadre, la Susi, que está padre la de Bitcoin en Netflix. ¿De Bitcoin? Ajá. ¿Qué cois va a querer ver cosas de Bitcoin? Dice que es sobre los morros que... Ah, la de los de... Pero es en Miami. Y el estilo de vida que viven y todo el rollo. ¿Pero es documental o película? Creo que es documental. Ah, bueno, me gusta ver cosas de ricos. Bueno, no sé. Usando los Bitcoins de las personas. ¿Oh, sí? Ajá. Vámonos con Santos en la uno que siempre quiere recomendar. No puede faltar. Santos. 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 Santos, recomiéndame mejores películas que el chino. Oh, lejos. ¿Cómo andamos, Santos? ¿Cuál vas a recomendar, Ejín? ¿Qué onda, Don Cheto? Buenos días. ¿Qué onda, Don Cheto? 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 Jalati, pues. Don Cheto, la voy a recomendar. Como se le gustó la serie de ver, le voy a recomendar esta que se llama Hambre. Hambre. De Hunger. ¿De qué trata? Hambre. ¿Es serio, película? Es una película. Trata sobre el mejor chef de Tailandia. Que para él su satisfacción es humillar a los ricos cocinándole. ¿Por qué? Porque trae un trauma de morrillo, Don Cheto. Ahí en la película se lo platican. Y por otra parte, conoce a Hoy, que va a ser su ayudante. Pero ella cocina por pasión, pero para que la gente esté contenta. Oye. Pero, ¿me sale y qué es película? Sí, está en Netflix. Sí, es película. Dice así. Una joven talentosa cocinera de comida callejera se esfuerza hasta llegar al límite tras aceptar convertirse en el aprendiz de un chef tan prestigioso como Despiadado. ¿Es esa? Sí, está en Netflix. Para la familia en 2022, ¿verdad? Ok, ya en 2022, ¿verdad? Sí, es de 2023. Hambre. La se llama Hunger. Ok, esa sí me cuachalanga. ¿Vieron la del menú? ¿De menú? No. ¿Te gustó? Sí. Ok. Que tenga que ver con tragueta. ¿Han visto como agua para chocolate? ¿Ya que están hablando de películas de comida? No. Ah, pero estaba muy morrilla, ni me acuerdo. ¿Está buena? Sí, como agua para chocolate. Tengo entendido, no me hagas mucho caso, pero que creo que la quieren hacer serie. ¿No has oído tú? ¿Ese burrón ronza ahí? ¿Cuál? La de como agua para chocolate. Ah, sí, señor. Como que la quieren hacer serie, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que era, es de Alfonso Arau. Sí, muy buena. Eh, para que, esa, esa la pueden ver, ahora verás. Yo tenía como 10 años cuando salió esa, me acuerdo. Eh, no, pues creo que nomás está rentada en Amazon. ¿Qué pasó, chico? No sé qué dijo. ¿Tenías cuánto cuando lo viste y según cuándo salió? 10 años, ¿no? Sí, salió en el 92, a ver, va a ser. No, chino, ya tenían ese 15. No. Ya me han pasado sus 15. Ya, ahora, despierta la mujer que en mí dormía. No te quieras ser la chiquitina. Muere la niña. ¿Tenía el 92? No, 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 tenía 12. Sí, güey, ese 12. Ay, chaqueta de borracho. Sí, ya tenía 15. Ah, qué güey. Ya, 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 ya. Ya se había graduado de la preparatoria. Ya, ya, ya. El chino es de 77 y ya tenía 15. Bueno, así quedó pues el viernes, peliculero, chavalada. Chino, eh, hoy estaba Rebel Moon, The Family Plan, The Golden Hour, The Bear, Escaven, Escaven y Reign, y Hambri. No, está la de Sociedad de Snow, pero hay Samurai, Bitcoin, la mandola de Hunger, Berlín, Ecolizador, The Bear, The Family Plan, Golden Hour, y Rebel Moon. Rebel Moon. ¿La de Bitcoin está en Netflix, según? Sí, sí. ¿Sí? ¿Es un documental, no? Yes. ¿Quieres que ponga como huevo para chocolate? Pues ponla, ¿qué te quita ponela? ¿Es como un clásico o qué? Sí, es una del nuevo cine. Pero ponle un lado en paréntesis, cuando yo tenía 15. Sí. Ahora, despierta la mujer que me... Tenía 11 años. En el 92, ¿cuántos tenías? No, tenías, tenía 15. Nació en el 77, chéle su mano. No, cuándo se... Y poco a poco se fue el añí. Tenías 10. Ay, pobre perra. O sea, que tienes 42. No, 45. No, puse 45. 45. Ah, cuándo perra. Claro que sí, perra. Ah, cuándo perra. Why you live, bro? A ver. 45, por eso es tu vida. 48. ¿Naciste en el 80? Sí, señor. Claro, no nació en el 80, nació en el 77. He's live, bro. Está bien, tienes 44. Está perrona tu edad, hijo. La neta, está perra tu edad. Yo no sé por qué te... No, no me agüito. ¿Cuántos perros? 40 son las edad más perra del mundo. ¿Dónde hay tanto, viejo? Sí. Porque mira, Chino, ya a los 40 ya no estás morro, ya no haces tonteras. Pero está, no es un viejillo. Tomando en cuenta que usted ya tiene 70, híjoles, y me imagino que hace 30. Por eso te lo digo, los 40 es la mejor edad del hombre. Sí, pero también sí te gancho que las morritas ahora te dicen, gracias, señor. Pero es que ahí tú tienes que superar, ya tú no estás para andar con morrillas. ¿Cómo no? Una mujer bien hecha, madura, que... De tu edad. Te busca pura señora, Chino. No, 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 tú tú aléjate de... ¿Para qué que morris te vas a enfadar luego, luego? No le vas a agarrar el rollo. ¿Entiendes? No, no, no. También los 40 es la mejor edad de la mujer. Ahora va, despierta la mujer que me dormía. Ya vámonos de corte, ya vámonos de corte. Y poco a poco se mueren las niñas. Don Cheto, al aire. Y, señores, tenemos 500 bolas que nos andan aquí estorbando en el famoso... ¡Tumbaburro! Se puede ganar 500 dólares, señores. Las reglas de Tumbaburro son muy sencillas. Usted nos llama, usted participa. La primera pregunta es de 100, la segunda de 200, la tercera de 300, la cuarta de 400 y la quinta pregunta de 500. Pero, usted se puede saltar de la de 200 a la de 400, si la quiere doblada. Ahí yo ya no lo voy a hacer. Las preguntas las va a hacer Zay con espectáculos, Giselle con cultura general o el chino de Portis. Tiene cinco segundos para contestar. La primera respuesta es la que vale. No hay más que decir, señores. Así de sencillo. Todo mundo participa, coma frutas y verduras. La primera respuesta es la que cuenta y tiene solamente cinco segundos para contestar. Simón. Entonces, agarramos una llamada al azar. Órale, pues. Llamada al azar para el Tumbaburros. No estamos grabados. No. Estamos en vivo 5 de enero, 9 de la mañana con 8 minutos en Burbank, California. Se extendió el Tumbaburros. O más que, según esto, sobró una corta feria. Sí. Y vamos a ser Tumbaburros hasta agotar existencias. Deja que le agarra una... ¿A que sí? A Giselle, para que vean que estamos en vivo. ¡Ay, estúpido! Bueno, pues. Aquí si eras. No ves que es pellizcame, pues aquí, pues... Ok, va. La primera llamada que entre, me la pasas, por favor, ¿ok? La primera que entre. Buenos días, ¿quién habla? Hola. Hola. Sí, hola. Sí, me está llamando usted a Banco de América. ¿Cómo está? ¿Quién habla? Mi nombre es Carla. Carla. ¿Cómo estamos, Carla? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, Carla. Mi nombre es Don Cheto, mejor conocido en el bajo mundo como Don Cheto. Hola, bebé. ¿De dónde nos llamas, querida Carla? ¿De Osnar? ¿Eh? Osnar. Oh, de Osnar. Órale, Osnar, saludos a la gente bonita de Osnar, California. Oye, Carla, este, ¿de dónde eres originaria, Carla? De la Ciudad de México. Oh, ¿allá estudiaste? Sí. ¿Sí? Antes, dice antes. Sí. ¿Hasta qué grado estudiaste, Carla? La prepa. La prepa. No, Carla, va a estar brava. Carla, nos va a vacunar el día de hoy. Casada, soltera, divorciada, buscando un hombre como yo, así, varonil, guapo, alto, ojiverde y sobre todo río. Usted no tiene el ojo verde, ni es alto, ni rico. Ni guapo. ¿Cómo andas ahí en tu... ¿Cómo andas ahí en tu... Casadísima, Don Cheto. ¿Casada? Sí. ¿Cuántos morrigos están jincados? Dos. Dos morrigos. ¿A qué trabaja tu marido? Es electricista. Oh, sí. Les va bien a los electricistas. Sí, más o menos. Y tú pintas pama de casa. ¿Y tú te dedicas a qué? Yo trabajo, trabajo en una compañía donde hacen etiquetas. ¿Etiquetas? Sí. Ajá, labels, para muchos productos. Labels, labels, ok. Ah, te encargo una etiqueta, Kiga Transa, para ponérsela al chino. Oye, Carla, ¿alguna otra pregunta para Carla? Si no, para empezar ya con la... ¿Cuántos años tiene, Carla? ¿Cuántos años tienes, querida? 42. Fíjate que pensé en el 32. Yo siento que la quiero. ¿Tú quieres a Carla Gisela o no? Yo sí la quiero. Yo sí la quiero. Yo sí. Voy a ganar 500 dólares. Vamos a ir pian pianito, 100 a 100. Puedes pedir la doblada después de la de 200, ok. Y la primera respuesta a la cabal tiene 5 segundos para contestar. ¿Está lista, Carla? Perfecto, sí. Órale, para si me gusta que Carla no diga. Pero póngame una facilita. No, no. Pero que quede... Carla está lista. Ella está lista. Hasta la preparatoria en Ciudad de México. Qué bonita Ciudad de México. Ella sabe todo. Sí, don Cheto, pero nada más acuérdese que ya hace muchos años. Ya tengo 42. Ya tengo mucho... Que no le barra. La historia de la humanidad es la misma. ¿Cuántos años tienes acá, Carla? 15. 15 años. 15, no, no. Cristóbal Colón descubrió América el mismo año. No ha cambiado eso tampoco. Ok, va. Señores, ella es Carla. 32 años de Osnar, California. Es originaria de la Ciudad de México. Estudió hasta la preparatoria. Según ella, es casada con dos hijos. Su esposo trabaja de electricista. Cada rato se da toques. Carla, hay la bala de 100 bolas. Por 100 dólares, mi querida Carla. Dígame, por favor. ¿De quién era esposa Florinda Mesa? 5. De Roberto Bolaños. 4. Está bien. No, no, no. ¿Quién es Roberto Bolaños? Roberto Gómez Bolaños. Gómez Bolaños. No, está bien. Roberto Gómez Bolaños. No, no tenía esposa y así. No, tú muy bien, hermana. Qué bueno que dijiste eso. No, sí está bien. Florinda Mesa, si hubieras dicho Chespirito, si hubieras dicho, como dijiste, Roberto Bolaños, porque es un hombre y uno de los apellidos de él, sí es cierto. O sea, ¿estás diciendo que nomás estamos viendo a ver dónde y te atoramos para no darte el dinero tú? Ok, pensé que me tenías más feo. Ahora va una difícil de 200. No, no, no. ¿Le atoras a la de 200 o hay que muera con tus 100 bolas? No, a la de 200. Vamos, señores. Por 200 dólares. Carla, dime, por favor. Por 200 dólares. Carla, dime, por favor. Ahí, Carla, ahí te va. Por 200 dólares. ¿Qué restaurante vende la hamburguesa guaper? Cinco. ¿Burger King? ¡Burger King! Aquí vi caras de que no se la sabían. Yo no me la sabía. Había caras que no se la sabían. La neta, no me la sabía. Es que no tragas hamburguesas. ¿Tú te la sabías, Chino? Sí. Sí. Había caras que no se la sabía, señores. La guaper. Señores, Carla, tiene ya 200 bolas en la bolsa. Carla, ¿te retiras? ¿La quieres doblada? ¿O vamos a la de 300? Más seguro, más marrado. La mía está facilita, Carla. Doblada. Ay, es que está difícil, porque luego dice que están facilitas, pero las revuelve todas. No, a ver, es que los míos son datos, son facts, no revolturas. No, es que son revolturas. De hecho, en facts, nada más le voy a decir, de las dobladas del año pasado, conmigo fue con quien más ganaron. Ah, no, es no true. Sí, 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 no, 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 no. Y ya tengo la lista, ya tengo la lista. Conmigo ganaron seis personas y contigo cinco. Conmigo ganaron más. Conmigo, hermana. Conmigo ganaron más. El deporte está regaladísimo. Ay, no, tú cállate, Chino. Conmigo ganaron más. Está súper fácil. Carla, yo te dejo que te mate sola. Te retiras con 200, le damos a la de 300 que todo mundo desprecia. Todo mundo desprecia, no sé por qué. ¿Qué es eso? Oh, te arriesgas a la doblada. Tú decí, hija. Ay, no, está difícil. La mí está bien fácil. Mañana. Pues diga, pues. Bueno, pues, la verdad no tenía nada. Este, me voy con la doblada con Zaid. Vamos, la doblada con Zaid. Se te advirtió. Todo iba bien. Se te advirtió. ¡Doblada con Zaid! Señores, ya nuestra amiga Carla, de 32 años, tiene 200. Quiere los 400 Zaid. Carla, pon mucha atención, porque todos son datos. Ya valió madre. Por 400 dólares, Carla. Por 400 dólares. Hoy, viernes 5 de enero de 2024. Por 400 dólares. Nombre del productor y director artístico. Acusado de tráfico de menores, violación y abuso. Enfecta actualmente cinco demandas en Los Ángeles. Fue manager de Gloria Trevi. ¡Ay, mamá! ¡Persión grave! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, no manches! ¡Eh! ¡Bien! ¡Eh! Primero voy a felicitar a nuestra amiga Carla. ¡400 dólares, Carla! ¡No es sin empacato! Señor, mi pregunta estaba al punto, señor. ¡Ah, no! ¡Me dan las perras! ¡No, no, no! ¿Cuál es el nombre de un señor... ...individuo... ...cuyo apellido es el mismo que de un hermano que trabaja en la política... ...el cual está colundido con un partido de tres letras... ...que actualmente gobierna los estados de Coahuila... ¿Para qué te vas a ir allá, güey? Señor, mi pregunta... Pregúntele a Carla. ¡Ve la bien sencilla! Carla, Carla, estaba fácil mi pregunta, ¿sí o no? ¡Ah, regalada, güey! ¡Para mí, Dios mío! ¿Ve? ¡No, hombre, del productor! Es que hay que escuchar. Hay que escuchar. Dije, nombre del productor y director artístico... ...acusado de tráfico de menores... Ahí yo ya había dicho... ...violación... ...y abuso. Cuando tú dijiste menores... Fíjate, yo dije, Sergio Andrade. Y luego la siguiente... Enfrecta actualmente cinco demandas en Los Ángeles. Fue manager de Gloria Trevi. Está bien, 400 bolas, pues. Yo me había dicho manager de Gloria Trevi que la metió al bote. ¡Carla! ¡Carla! ¿500 o babay con tus 400, baby? No, bye, bye. ¡No le saques! ¡Va, rabofóname! Ok, ¿segura que te retiras, Carla? Segurísima. Segurísima. Unas palabras para el público porque te acabas de ganar 400 dólares, Carla. ¡Yuhu! Gracias, empezamos el año con el pie derecho. Así que, pues, a darle. Muchas gracias. Carla de Oslar, California. Vamos a mandar aquí estos cuatro billetes de a cien que nos andan estorbando. Y tumbaburros, próxima semana, algún día va a haber otro tumbaburraje. Random, random. ¿Cómo se llama el jugador de apellido Hernández que curiosamente lleva el mismo apellido que otro jugador que en su tiempo jugó en el Cruz Azul, donde era delantero Carlos Hermosillo, cuyo jugador también compartió vestuario con... ¡Ya! Ay, señor, yo no lo he visto. Si te haces unas perras vueltotas, güey, ya. Ay, no, pero ganó Carla. Ganó Carla. Si te quiero yo, derecho, compa. Al punto. ¡Regresamos! Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Armada, con la información más impactante y una belleza descomunal. Ella se la sabe de todas, todas de nuestro país. Ella es Ingrid Lásper. Con las noticias desde el Terry, en Don Cheto al aire. Vamos hasta ya, hasta Ciudad de México, noticias del Terry. Ingrid Lásper, ¿cómo estamos, querida? Hola, ¿qué tal? Mi querida Baceto, muy, pero muy buenos días. Lista con toda la información desde el Terry. Hoy traigo un feat, una colaboración que están tan de moda con mi querido Saíl, en cuanto a esta nota, o pues traemos otra también solita. Usted me dice y nos arranca. Estoy listo, bebé, para nuestra collab. Yo sé que el chino quisiera colaborar contigo, pero esas pulgas no... No brincan en tu peta. Yo colaboro con ella, pero no en este tipo de cosas. Gracias. Ni en ninguna, ni en ninguna inventado. Pero bueno, pues ahora son mi querido Saíl, porque déjenme contarles, Don Cheto, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó una prórroga a Eduardo Verástegui para conseguir la candidatura como independiente. Y bueno, pues esto, después de que no se cumpliera con algunos requisitos como conseguir las firmas que requiere por ley para registrarse como candidato en esta forma independiente para la elección presidencial del 2 de junio. Y bueno, pues se ratificó esta decisión que ya se había dicho en diciembre, en diciembre se había rechazado. Sin embargo, bueno, pues él pidió que se ampliara el plazo que vencía el 6 de enero para recolectar los apoyos ciudadanos y pues utilizar también formatos físicos en lugar de la aplicación digital, porque dijo que pues no está funcionando esta app, por decirlo de alguna forma, esta plataforma digital. Entonces, que él pues quería ser un aspirante que tenía tanto derecho como los que ya están pues candidateados, como Claudia Sheinbaum y el caso de Xochitl Calves. Sin embargo, bueno, pues habló de que no, que estaba muy mal el INE, que por eso estaban alimentando los monopolios de los partidos políticos y negando a los ciudadanos que tuvieran derechos, en fin. Sí, pero ojo, aquí lo que viene y es interesante y ahí viene el feed con mi querido Zahir, es que este hombre es sumamente polémico. ¿Qué opinas tú, mi querido Zahir? Mira, la cuestión es que el señor tendría que haber juntado para el día de mañana, al día de mañana, antes de las 12 del día del 6 de enero de mañana, sábado 6 de enero, 970 mil firmas, casi un millón de firmas, que representan el 1% de la lista nominal del país y haber visitado al menos 17 estados. Él pidió esta prórroga desde el pasado 21 de diciembre y se le fue negada esta semana. Yo no creo que en las últimas horas él haya podido juntar las firmas ni visitar tales estados, porque además no tiene los recursos necesarios para poderse lanzar de candidato independiente. Él solamente quiso hacer humo con el poco foco que tenía de las redes sociales y por ser un actor conocido y por tener acercamiento con Donald Trump y por tener acercamiento incluso con el presidente de Argentina y con otros mandatarios del mundo, porque es una figura pública que se ha rodeado de gente poderosa, pero realmente el señor es un payaso, que era mal actor, no era cantante, lo único que era es ser el amante de Ricky Martin en sus años y ahora lo que está tratando de conseguir de candidaturas es por fascineroso payaso, etc. Esa es la verdad. Un aplauso. Ya me importa, yo me elijo muy bien a mis colaboradores. Esa es la verdad. Y aquí, mi querido, se ha ido rogando para que no haya conseguido las firmas y no voy a ser una de esas que gane, porque él no sé qué va a pasar después de esas fuertes declaraciones, pero sí, además se ha llamado de alguna forma terroristas a la comunidad LGBT, se ha ido contra los ambientalistas, y muchas cosas que, bueno, pues está bien que tengas la promoción de valores cristianos, y todos podemos tener una posición en cuanto a la despenalización del aborto, pero él sí ha sido sumamente polémico, drástico, y como dices tú, mi querido Zahir, pues en lo que se supone que era zapateros zapatos, no hacía ni un zapato, vamos a ver, ¿no? Acá la vemos más difícil, pero bueno, por lo pronto, ahí está la negativa, ¿eh? El señor, el señor, lo único que quería hacer era hacer comentarios y declaraciones de choque que generaran justamente polémica. Él decía, aquí hay puro ratero, y obviamente generaba la reacción del público porque la gente no se sentía ratera, o así lo hacía con muchos de las minorías, con muchas personas que se iban a sentir atacadas, lo hizo con la comunidad LGBT+, lo hizo con las mujeres, lo hizo inclusive con la gente indocumentada en este país, le ha dado la mano a Donald Trump diciendo que sí es necesario que se construya un muro y que la gente no se puede seguir viniendo, cuando él llegó también a ser un inmigrante en este país indocumentado. Entonces, la verdad es que ojalá consiguiera las firmas, ojalá, la verdad, que pudiera mañana conseguir la candidatura para que después, el día de las elecciones, queden ridículos, nada me daría más gusto. Bueno, vamos a ver qué sucede, yo también lo veo difícil, pero bueno, por lo pronto, ahí está, ahí hay que cumplir con ciertos estándares, no es que a nadie le estén negando un derecho, simple y sencillamente, pues por eso hay reglas y hay que cumplir los estándares que determina el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues como siempre, un placer, mi querido, está ahí. Gran forma, creo yo, mi querido, intento de cerrar esta semana con las noticias del terreno. Sí, hombre, con esto de Verástigui, que primero andaba defendiendo a Linn y luego al rato dijo, ay, la regué en defenderlos porque no me están dando chance, aguante, vara. Ingrid, te mandamos un abrazo, gran fin de semana, que ojalá lo tenga, lo deseamos de corazón. Síguenla en sus redes sociales, Ingrid-bajo-lasper, Ingrid-bajo-lasper todos los días. Desde el terreno, ahí anduvo de entremetido. Me pidió colaboración y yo la di. Hombre, vale, pero... Don Cheto. Mi querida Palmira Pérez encamina, ¿quién va a ver qué anda ahorita rifando ahí en las noticias? Hoy tenemos muchísima información el día de hoy, Don Cheto. Vamos a comenzar con la explosiva revelación de cómo se reclutaba a decenas de niñas para que fueran a dar masajes, entre comillas, a Jeffrey Eamstein en su mansión a la orilla del mar en la Florida. Mira, un detective dijo a un abogado que al menos 30 adolescentes le contaron que recibían pago extra si llevaban amigas y que ese masaje en realidad era una gratificación sexual para el millonario. Esto es solo la parte del testimonio que aparece en el segundo lote de documentos vinculados a Eamstein, quien murió en la cárcel en el 2019 antes de su juicio. ¿Cómo ve? Qué fuerte es ese caso. Bastante fuerte, sobre todo por los nombres que se han manejado, incluso hasta el nombre de Oprah Winfrey. O sea, nadie se llegó a salvar. Mujeres y hombres. Mujeres y hombres. O sea, y de todos los partidos, colores y sabores. Ámbito y todo. Y bueno, cerca de 25 millones de estadounidenses en regiones del noreste están a punto de ser golpeados por una fuerte tormenta invernal. Una alerta fue emitida para varios estados, desde Nueva York hasta Georgia, donde los meteorólogos advierten que lo peor del temporal se sentirá este sábado y domingo con las nevadas y aguaceros. Así que si planea viajar para aquel lado del país, tenga mucho cuidado. Y bueno, si está en California, en el sur de California, ¿qué le digo? Cargue su suéter, ¿verdad? Y su bufanda. Sí, está haciendo mucho frío. Mucho frío. No se ha ido, no se ha ido. Peor se siente, Don Cheto, cuando se le apaga a uno la calefacción en la casa. Sí. Ahí tengo una cobijota del tigre y ahí más pues se la traigo ahí. Yo, a mí ya tenía un león. Sí. Y una cebra y ni así se quita el frío. Llévate, Don Cheto, para que te abrace, Palmira. Yo estoy bien abrazable. Yo pensé que Palmira iba a decir, y hace frío más cuando estás sola. ¿Qué lo quiere? Bueno, vámonos a las noticias porque tenemos más cosas. Dime, votantes de Illinois y Massachusetts se unieron ya al grupo de estados que buscan dejar a Trump fuera de la boleta electoral de las primarias. Varios grupos representaron mociones ya para eliminar a Donald Trump, basándose obviamente en la enmienda 14 por su supuesto papel en el ataque al Capitolio en el 2021. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Y le cuento que hay un reporte optimista por la solidez en la economía del país. El Departamento de Trabajo informó este viernes que hubo 216 mil contrataciones en diciembre, lo que superó las expectativas. Así que en Wall Street las inversiones repuntaron por la fuerza del mercado laboral, lo que pudiera significar próximas reducciones en tasas de interés. Pero vamos a ver, porque como ya les comentaba el otro día, pues el país está muy endeudado, ¿verdad? Y va a que vamos a tener que sacar dinero desde debajo de las piedras. ¡Qué estrés! ¡Hombre! Eso de las economías, sí a mí sí me asusta. Luego digo, bueno, pues yo siempre ando de perro. O sea, qué güey, me asusta la perro. Te tiene que asustar más porque vas a andar más. ¿Vas a andar más, vea? No, ya no se puede andar más, ya conocí lo más bajo. ¿Quieren más información, Don Cheta? Ya sabe, a las cinco y media en su noticiero Estrella TV. Gracias, gracias Palmira. Y me siguen en mis redes sociales como arroba Palmira. Siempre estoy stalkeándote y dándote likes y likes. Pero no rascabueles su Instagram, señor, porque luego lo veo ahí como rascándole a tu foto. I'll be looking my screen. Look at my screen, ahí viene. Gracias Palmira. Ay, Dios mío. Buen día. Bonito día. I'll be looking my screen. Was it too much? It was. Alera, alera. Don Chetito. No, ya no hay Tuki. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Oiga, hay que agradecerle a Gallo Giro que nos trajo la rosca de reyes. Gracias, señores, a los amigos del Gallo Giro, que nos mandaron nuestra rosca de reyes. Yo voy a dar una para la casa. Yo también. Me mandaron una para todos y una individual. Y ya sabe cuando quiera usted. Conchetas, bolillos, calentetos. Nos mandaron champurrao. Nos mandaron unas cosas. Gracias, amigos del Gallo Giro. Se les quiere mucho. Ahora, tengo, estoy consternada. ¿Por? Porque todo mundo aquí se lavó las manos en meterle los bebitos, los niñitos a la rosca y el único que quiso fue el chino. Obviamente va a salir con su jalada de que ya sabe dónde lo metió. Mira, la risita. No, le doy. Lo corto y te doy un pedazo a ti. No, ahí le va. La volteé. O sea, lo metí al azar y la cerré y la volteé. La verdad no me acuerdo dónde quedaron. ¿Usted le crezó? Yo digo que hay que cortarle el pedazo al que metió los niños. Sí, al chino hay que cortarle el pedazo. ¿Qué tiene? ¿Para qué le barrimos? Pero, hey, al que le salga el mono ahora sí hace algo para el día. Pero no hay tamales. No hay que ser tamales. ¿Qué tiene? Oh, qué fresona me está saliendo. Más juiches a París. Y ya que eres puro caracol. Y ya que eres puro caracol, hija. No, no, creo que no. Bueno, los que pierdan, que paguen la comida, la que sea. La que vayan queriendo dentro de las posibilidades. Que todo el grupo escoja un lugar. Ok, está bien. Gracias. Bueno, pues vamos para darle, darle, matarile, pues, a la rosca de Regis. Pártasela al chino, pues. Y los quiero mucho. Feliz viernes, feliz fin de semana. Gracias, ahí. Lo amo, señor, infinidad. Gracias, Giselle. Lo amo, señor. Que pase bonito. Gracias, chino. Ya lo sabe, como siempre. Como siempre que... Alegrándole sus mañanas. ¿A quién, perdón? A todo mundo. Sí, no, Ale. Nunca, nunca ha sacado ni una risa, güey, a tú. En tu vida, Ale. Tú, gracias, Ferrari. Adiós, señor. Oigan, tú, es muy rara, tú. ¿Por qué? No sé, es como muy distante. Lo que pasa es que, digo, también le quiero comentar a alguna de la gente de nuestros seguidores. Las próximas semanas va a ser de maestra Jimena y de ella poco en el borde. Por si no la oigan, no... ¿Dónde está? ¿Por qué no le dejan a ella? Porque va a estar de maestra enseñando. Se va a ir Cindy y ella tiene que enseñarle a la gente que va a quedarse en su lugar para cuando ella no viene. Pero es lunes de Doctor Papi. Tiene que hacer el lunes. El lunes va a participar. ¿Tienes que cantar la de los pequeños? Los lunes, pero ¿no acaba de decir que ya no lo va a cantar? Le voy a dar chance a ver si este año mejoró. Si no, es la última vez que le doy chance. Ok. Ay, nos vemos familia, los quiero mucho. Bye. Bye, a ver pues, hagan pues el desi. Ahí voy pues. Ándale. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue Concheto al aire.